Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas, cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente, si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos, ¡rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tenemos una vida muy especial, ya sé que, como repito, que tuve la oportunidad de venir aquí a los mochis a grabar de nuevo, con gente que me quedé pendiente de grabar antes de irme de la ciudad. Medel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué onda? Me siento nervioso, te voy a ser honesto, porque es una de las virtudes y... Unos pros y contras de ser una persona tan meticulosa en su trabajo, es que a la hora de que le quitan esas herramientas, o que por cosas del destino, tiene que verse limitado a su trabajo normal, pues se siente un poco bajo presión, ¿no? Claro. Porque no sabe cómo va a ser la expectativa sin tener todas estas cosas ordenadas. Y, pues, es el caso de esta plática, la verdad, o sea, yo rara vez publico en mis redes sociales a quienes gustaría ver, porque mucha gente lleva y invita a mi libro. Sí, yo, 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 yo hago esto, así me dicen, oye, yo, bueno, no voy a hacer, no hay ejemplos, porque también hay que respetar un poco a las personas, pero sí, ¿para cuándo hay podcast, bro? Y yo, no sé, haz algo, y yo te veo y ya te invito, ¿no? Digo, no es como que tú llegues con alguien cada cumpleaños. ¿Cuándo invitas a cumpleaños? Y menos si no lo conoces. Y, pues, bueno, la verdad es que, pues, como, como te comento, rara vez publico yo esas cosas y me pusieron, oye, pues, a invitar a Medela, a Medela, a Medela, a Medela. Y yo te había visto en Rock City tocar una vez, ajá, con Ingrid. Ah, ok. Me invitó a Ingrid y dije, ah, pues, sí, o sea, está bien, me gusta, me gusta el rollo de que puedo abordar temas que no he abordado actualmente. Sin embargo, pues, la cuestión de que fue muy imprevisto esto, pues, me dio poco tiempo a llenar, o sea, solamente la gente lo ve, pero yo en mi libreta lleno las dos hojas cada que viene alguien. Ok, ya. Ajá, a menos que sea alguien que ya conozca y que sea que, o sea, me pueda permitir un poco más el hecho de no llenar esto, porque sé que va a salir algo en la conversación. Pero cuando alguien va llegando por primera vez, pues, sí, procuro tener más herramientas porque no sé cómo va a ser la interacción. Sin embargo, creo que va a salir bien porque empaticé con el objeto de la semana que trajiste, que para la gente que no conoce el contenido, cada invitado trae consigo un objeto al show, al programa, y ese es el que se ve en el fondo de los videos. Obviamente aquí no se ve porque este no es mi estudio, pero sí, podemos empezar por el objeto que trajiste, que es un vegeta. Un vegeta. Así es, mira, este... ¿Te puedes enseñar a la cámara? Ah, ok, mira, aquí está, en su bolsita y todo, mira. Excelente. Mira, te cuento la historia, ¿no? Yo, antes de ser músico, antes de lo que tú quieras, soy ingeniero, ¿no? ¿Ingeniero en qué? Mecatrónica. Mecatrónica, ok. La primera generación de acá, de Tec de Mochis. Ok, ¿estuviste en Mecatrónica en el CSIT también? No. ¿O no coincidió en el tiempo eso? No, estuve, yo estuve en la prepa en el Tec de Monterrey, aquí en Mochis. Este, y luego de ahí me fui a Culiacán, a Sárez, regresé a Mochis, terminé estudiando acá en Mochis, y bueno, empecé a trabajar como ingeniero, pero al mismo tiempo ya la música es la mano, ¿no? Pero la música, yo lo veía como un extra, de que, ah, mira, pues fin de semana voy a ir a tocar y de ahí todo me lo gasto en una peda, ¿no? Sí. Literal, así era. Y, y bueno, luego pues pasan estas cuestiones, ¿no? De que hoy no me gusta tanto estar 10 horas en una oficina, o ojalá fuera de la oficina, ¿no? Me tenían mucho en campo, bajo el sol, bajo presión, bajo muchas cosas, y entonces como que ya la parte de la ingeniería me estaba decepcionando, aparte de que sinceramente yo tuve unos, unos jefes que no, no recomendaría mucho, ¿verdad? Y con el tiempo, llegó una persona, Fael, ¿cuándo Fael? Si ves esto, un saludo, me invita a cantar a Japón. ¿A Japón? Así es. Ok, pero ¿cómo, cómo, cómo, o sea, cómo se conocieron o cómo salió la oportunidad, o sea, por qué de la nada así, Japón, vamos a Japón a cantar? Mira, ya, él era, él es una especie de reclutador. Ok. Entonces, él ya había invitado a unos amigos que, que trabajan de cantantes o músicos, y por ahí salió la opción, pues, entonces cada tanto tiempo mandaban a gente nueva, y me tocó, entonces, yo estaba trabajando ya en otra empresa, y me marcan, y fue como que, ok, jalo, pero tenía que pasar por un proceso de reclutamiento, el caso es que quedo, ¿no? Y me voy. ¿Esto hace cuánto fue, disculpa? Fue, me fui en el 2019. Y fue hace relativamente poco, o sea, tenías bastante material, llevabas una madurez musical también, para poder ir, o sentías que estabas un poco ahí, a las prisas, que lo hiciste más aventurado? No, porque te explico, o sea, para empezar, tenías que cantar en japonés. Ok. Una parte en japonés, y obviamente yo no domino para nada ese idioma, sinceramente, a mí me valía madre Japón. ¿No eras fanático de ningún contenido de Japón? Goku, Mario Bros. 2. ¿Mario Bros. 10 de Japón o sí? Sí. ¿Sí? ¿Mario Bros. 10 de Japón? Sí, ¿no? No sé. Sí, pues en el aeropuerto te reciben ahí con las figuras, entonces, es algo muy representativo. Este, y bueno, el caso es que para mí estar allá fue un parteaguas, ¿no? Ok, vamos a buscar el origen de Mario, porque me quedó la duda primera, en lo que me comentas a lo que estabas preguntando. Bueno, fue un parteaguas, ¿no? Y cambió toda mi perspectiva de mí mismo. Entonces, es por eso que te traigo este objeto, justamente. Para mí Japón, estar allá fue mi decisión para empezar a escribir y hacer mi música, y empezar a hacer ya shows en forma, no tanto la música de fondo de restaurantes, ¿no? Que era lo que me dedicaba antes. Cosa que cuando llegué allá se convirtió en, te tenías que convertir en un showman, ¿no? Sí, claro que sí. Tienes que estar en un escenario frente a, no sé, 200, 300 personas, este, y estar bailando, cantando. Yo jamás había bailado con la guitarra mientras cantaba, y menos en japonés. Pero, o sea, de hecho suena anti-ergonómico estar bailando con una guitarra. Es un pedo. Luego, no sé si conozcas o no has tocado un instrumento o algo así. El cajón, percusiones, básicamente. Bueno, va. Tú sabes que cuando te subes a un escenario, tú tienes un monitor y te estás escuchando, ¿no? Claro. Cuando no hay in-ears, ajá, sí. Ajá. Bueno, en este caso solo eran monitores de piso. Ok. En algún punto del show te tenías que bajar y estar entre las mesas tocando, güey. Ok. Entonces, ya no tenías monitores, güey. Y aparte los japoneses tienen esto que aplauden destempados, güey. Entonces... Ah, ok. ¿Aplauden en la tercera en vez de la segunda? Pues, ojalá. Quiero pensar que sí, porque nunca me bajé con un metrónomo para... Pero, o sea, contando tú compasivamente, o qué era lo... O sea, como tu métrica musical. A destiempo, güey. A destiempo, güey. Tu métrica musical era destiempo. Ellos están aplaudiendo a destiempo. Totalmente. Ok. O sea, nunca encontraste una coordinación de ningún sentido. Nada más. Completamente arbitrario el aplauso. Entonces, era la mirada... Estas miradas de músico de auxilio de voltear con la persona que se quedó arriba en el piano y que sí está escuchando. Sí, viéndote cómo te diviertes. Y nomás... Ah, yo viendo... Él viendo cómo yo sufría abajo. Y mientras tenías que tomar una foto con una risa fingida ahí. Claro. Este... Y este pianista casi acabándose los dedos para... Mira, este es el ritmo, ¿no? Entonces, fue un rollo. Fun fact. O sea, si era verdad, pues claro, o sea, es de origen de Nintendo. Pero, para la gente que no sepa, básicamente Mario se llama Mario Mario. Tengo entendido. O sea, los hermanos... Los Mario Bros son Mario y Luigi. O sea, el Mario es apellido. Ok. Ajá. O sea, fun fact. Bueno. Creo que acabo de dar el dato mal. No sé si Mario... O sea, el Mario que conocemos como Mario se llama Mario Mario, pero tengo entendido que es Luigi Mario. Vale. Y el otro tiene otro nombre. Vamos a buscarlo. Pero sí, corroborando la... ¿Cómo vamos con Mario Mario Bros? O sea, es complicado. Mario... Juegos de Mario. A ver, el nombre de Mario Bros. El nombre de Mario Bros. A ver. Mario Bros. Eh... Mario. Pues se va a llamar Mario Mario, ¿no? O sea... Mario... Se me hace que... No, no. Estaría... O sea... No, sí, sí, sí. Sé que son... O sea, por eso se llaman los hermanos Mario. Solo que no sé cuál es el... El otro nombre de Mario. O sea, se llama Mario Mario. Mario. Menor Luigi. Ajá. Por eso se llaman así. Es un personaje... Mario Bros. Voy a buscar bien el dato, la neta. Pero un amigo que sí le sabía, me lo explicó. Y ahora que lo busqué, pues sí salía... O sea, sí hacía sentido ahorita que leía lo de Luigi mientras me comentabas esto. Ajá. Pero un dato curioso ahí. No se llama Mario... Esa es su apellido. Pero bueno. Estabas comentando que... Se llama Ramón. Ramón Mario. Se llama José. Ajá. Ajá. Pero bueno, estabas comentándome de que te veían sufrir. Mientras tú estabas dando show. Sí, sí, sí. En Japón. Así ibas con... No, ahí aprendí esto rollo. Ah, ¿eso no es de Corea? Eh, pues... Ah, ya también lo hacen. Ok, es una corriente occidental, básicamente. Ajá. O sea, no sé dónde nació, dónde fue primero. Ok. Pero todas... Yo lo vi por la cantante, la que nos acompañaba en esa ocasión. Ajá. Hacía esto y las... Tanto mujeres como hombres era el que... Era recíprofe. Ajá. Ok. Entonces, sí. Y por eso, este objeto es interesante, importante para mí, ¿no? Que literalmente fue un antes y un después. Pero ese objeto, ¿en qué momento lo conseguiste? ¿O es del viaje? Sí, es del viaje, pero está curioso porque cada vez que nos dan propinas, eh, el pianista y yo agarramos, no sé, tienen un nombre, pero estas maquinitas que le das vueltas y te salen en una bola. Las trago perros. No, las trago perros, no las del, las del, las del casino. Ajá, bueno. Sí, una maquinita convencional de caramelos, ajá. Ajá, pero en este caso eran de diferentes series, ¿no? Y nosotros íbamos a las de Dragon Ball porque nos fascina el Dragon Ball y sacamos bolas con todo lo de la propina. Costaba unos, ¿qué? Ciento cincuenta yenes o doscientos yenes, algo así. Este, cada, cada bola. Entonces, era entre los dos porque si no salía uno repetido podíamos intercambiar y toda esta cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, era muy divertido. Para nosotros era una diversión porque allá no teníamos amigos, aparte casi nadie hablaba. ¿Cuánto no? Me fui cinco meses y luego tres meses. Este, en total fueron con el, eh, fue un mes que vine a estar diciembre y año nuevo acá. Ponle que estuve allá ocho meses, pero en total, en total, así como un contrato, nueve meses. ¿Y qué fue lo primero que te asombró el Japón? Bueno. ¿O no fue como? No, desde que llegué ya la andaba cagándome para empezar. Porque, mira, yo, sinceramente, no tengo como que esa vena viajera. Es decir, si me dices, oye, ¿a dónde quisieras viajar? Y yo, no, pues, estoy muy tranquilo aquí, ¿no? O sea, no, 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 o sea, no. Así por, por mí, de que salir a, me dieron ganas de ir, no. A lo cual si me ofrecen o si va un grupo de amigos o que, oye, vamos a ir. Y, y, o sea, me da la curiosidad en ese momento, sí, jalo, pero no tengo como que idealizada la idea de, ojo, me gustaría conocer París, me gustaría conocer Roma. Yo, la verdad, encuentro un valor muy rico en, en México, o sea, me gustaría más visitar México en general, primero, antes de salir, pero, pues, no estoy cerrado a cualquier cosa, pero por eso te pregunto, o sea, ¿cómo, cómo fue para ti el viaje? ¿Cómo fue llegar a Japón? ¿Cómo fue el contraste? ¿Cómo fue la, la dinámica tuya? Bueno, eh. Pero, me decía, te estabas cagando, para empezar. Ajá. Bueno, para empezar, la andaba cagando, ¿no? Que, eh, era difícil no cagarle, la verdad, porque yo iba con mi maleta de, este, eh, eh, la grande, la de, la mochila y la guitarra, entonces, yo me subo al, 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 a las escaleras eléctricas, y allá tienen un rollo de que, los que no tienen prisa van por la izquierda, y los que tienen prisa van por la derecha, ah, pues, a mi mano madre iban los dos, hasta que me reñaron. En el medio. No tenía ni media hora, güey, en Japón, ya mandan cagando el bar. Pinche mexicano. Sí, chale. Y ya, pues, obviamente que me ves todo torcido ahí, mal acomodado, pero bueno. Y, no, lo, o sea, lo, lo de este viaje fue muy impactante, ¿no? Porque literalmente tuve que dejar todo. Dejé mi trabajo de ingeniero, dejé todo lo que había construido, tenía un negocio, mi impresión 3D, de hecho, aquí. Ok. Este, eh, también tuve una, tenía una, tuve una relación súper larga, de muchos años, y también el hecho de haberme ido fue parte de aguas también para que terminar esa relación, ¿no? No, o sea, fue un sacrificio totalmente. Sí, de dejar, yo soy muy familiar, o sea, me gusta estar con, con, de este. Mi hogareño. Ajá, hogareño, mi familia, mis amigos, todo este rollo, y estar ahí ya sin nada, wow, o sea, por eso te digo que fue un tiempo muy. Muy incierto. Muy incierto y muy fuerte para mí, y no me arrepiento de absolutamente nada, güey. ¿En qué momento sentiste que ya no estabas, eh, sintiendo como que esta nostalgia a, a todo lo que tenías antes? O sea, porque me imagino que al principio sí debe ser bastante duro todo, sobre todo choque cultural, pero no sé si también influye el, el hecho de, de que todo es nuevo y te distraes. Ajá. ¿Cómo fue esa dinámica? Para empezar eso, ¿no? Que, que llegas y todo es nuevo, quieres conocer todo, quieres hablar todo, quieres saber qué dice en este letrero, así diga alto, todo el chingado, le tengo que saber por qué. Sí, 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 ya sabes que es un alto, o sea. Ajá, ajá. La figura, todo es igual. Sí, está rojo, pero ya eran triangulares. Ajá. Pero no dudas, los altos son triangulares. Ajá. Pero rojos. Rojos, sí. Ok. Bueno, no me creas tanto eso, soy medio daltónico, a lo mejor eran naranjas, pero un, un color llamativo, ¿no? ¿Cree que era universal la simbología de, de la señalética? Pues, me imagino que. Algo tiene que tener. Algo tiene que tener. Ajá. A lo mejor. Pero, bueno, ya no, eran triangulares, si bien recuerdo. Y, y, pues, después de todo este fervor de, ay, todos, ¿no? Quiero conocer aquí, ay, ay, ay. Es ocuparse, ¿no? En, en mi caso fue, correr, y, y, y leer. Y leer, y leer, desprendí a escribir. Ahí fue cuando, yo ya escribía canciones, para mí, por mero gusto, pero ahí fue cuando empecé a, como decir, ay, mira, esto suena bonito. Ajá. Y le empecé a agarrar un cierto gusto. El show que tuviste fue mi primer show mío, 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 literal. Y, y ahí canté unas canciones, mí. Unas canciones estudias con tus a todas. Sí. No, 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 no todo, porque, pues, obviamente no puedo hacer un show ahorita. Sí. Cien por ciento mío, porque me, nomás me estaban aburrida a la hora. Ok. Sí, quiero platicar contigo de la trova en, 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 en ese aspecto de la monotonía, pero quiero remontarme un poquito a tus, a tus orígenes como músico, o sea, como, como persona, como ibas, que se escuchaba en tu casa, cuáles fueron tus influencias, o sea, cómo fue creciendo esa, esa vena musical, y cuando sentiste que ya era momento de externarla, porque te hacía, pues, sentir lo que, me imagino que te hace sentir. Mira, eh, por parte de familia de mi madre, eh, tenían un grupo que se llamaba Erandi. Ok. Este era un grupo de folclórico, eh, andino, de folclor andino, ¿no? El pájaro campana, eh, pájaro chowí, el cóndor pasa, eh, rolas que, pues, no son muy comunes acá, ¿no? Entonces. Sí, tiene que haber una. Yo era un bebé, ¿no? Cuando se escuchaba eso, pero, pues, a lo mejor por ahí viene el cierto gusto por la música, y por parte de mi papá, era mucho Queen, mucho Beatles. Mucho rock. Ajá. Ok. Y a los, los dos me gustan mucho, este, ya después, cuando entré a primaria, yo era el, el gordito que escribía poemas, ¿no? El, el blanco. En primaria ya escribías poemas. Sí, pero obviamente, el, las rosas son rojas. Sí, y el cielo es azul. Ajá, este, eh, pero algo encontraba yo en eso. Sí, sí, encontrabas un valor, una canalización de energía personal. ¿A qué, qué grado de primaria, te acuerdas? Pues, debió haber sido desde que entrego. Desde que entraste a la primaria. O sea, ya tenías tú la necesidad de esternar en un papel, o sea, esto me hace muy, muy característico. Ajá, sí. Eso es muy único. No. Mira, yo considero que era, eh, era muy tímido, no me animaba a decir las cosas, entonces yo creo que era mi forma de externarlo, ¿no? Este, por ejemplo, yo, digamos, si hubiera seguido esa línea, yo no hubiera podido estar aquí hablando contigo. Ok. Jamás. ¿Pero por qué en forma de poemas me dio la atención? ¿O empezó primero como notas? No, empezó como poemas. Literal, como poemas cortitos y, y la mayoría eran como de amor, ¿no? ¿Pero por qué, por qué llevarlo hacia el poema? O sea, ¿fue totalmente arbitrario? Literal. ¿Fue una idea? O sea, dijiste, ah, mira, es tu ritmo. Ajá, literal, como que encontré un cierto gusto por la estética en las palabras. Ok. Pero ya, o sea, ya había noción de la ortografía y todo esto en la primaria, o sea, por eso te pregunto, o sea, ¿cómo, cómo llegó ese conocimiento a ti en esa instancia de tu vida? Eso sí no lo recuerdo. Es de complejo. Ajá, no te, no te sabría decir. No. No. Yo solo recuerdo que agarraba mi, mi libre a ti y ahí hacía mis poemas. Mis amigos de la primaria me, me, me recordarán por eso, ¿no? Una, una parte de mí. Y fue hasta tercero primaria, mis tíos ya me habían regalado una guitarra, pero estas guitarras, guitarras chiquititas para niños. Y había una niña que me gustaba, yo desde muy chiquito fui muy amoroso, ¿no? Ok. Y esta niña me dice, eh, oye, deberíamos entrar al grupo, al grupo de canto, al coro. Y yo en mi pendeja de, de, de. Sí, todos los que ellos. Sí. Y yo. Deberíamos, sí. Ajá. Y yo a mi casa y digo, qué chingados acabo de hacer. O sea, me da miedo hablar, güey. Ahora cantar en frente de gente. Dije, guau, no, ¿qué hice? Entonces recordé que ahí tenía la guitarra. Dije, mmm, creo que van al mismo tiempo. Y pues, va de la mano, ¿no? Sí. Ah, para entonces yo había visto esta película La Bamba, güey. Ok, no desconozco cuál es. Es viejísimo el cantar. ¿Cuántos años tienes? Yo 30. Ok. 30 años. Este, y ver a Richie Valens tocando La Bamba fue, no sé, dije, yo quiero ser como ese. Algo te inspiró. Ajá, yo quiero ser como ese vato. Pero dije, yo al principio pensé que solo iba a ser guitarrista, nunca jamás cantante. Este, y... Y bueno, el caso es que empecé a ir a clases de guitarra. Nunca me pelaste morra. Pero me quedé con la guitarra. Y luego descubrí que podía mezclar ambas, o sea, el poema con la guitarra, ¿no? Con la música. Y así me fui. Me fui, me fui. Empecé, obviamente, a sacar mis covercitos. Ya en ese entonces me acuerdo que escribí una canción que hablaba así como, no me gustaba que la gente peleara entre sí. Esas cosas de niños. Ajá. Ajá. No, hay una canción de Luis Miguel, ahorita que hiciste cosas de niños. Bueno, no de Luis Miguel, obviamente, él no compuso en su vida. Eh, fun fact. Cuando la gente amante de Luis Miguel, él no compuso una canción en su vida. No. Pero como ganó dinero de todas ellas. Ojalá yo también fuera así. Este, hay una canción que se llama, la vamos a buscar, aquí está en la pantalla, aprovecharla. Es un disco, en el disco de navidades viene. Y me gusta mucho el, el concepto, porque hace cuenta que la está abordando un niño, o sea, es un adulto hablando, hablándole a Santa Claus. Ok. Porque puse mi podcast, estoy enfermo ya. Sí. De tanto checar mis estadísticas, ya. Lo hago por inercia. Te entiendo, Carlos. A ver, es Luis Miguel. Y, y me gustan mucho los primeros dos versos, sin embargo, en el cuarro me pierdo un poco. Vamos a ver. Para la gente amante de Luis Miguel, yo también soy amante de Luis Miguel. Neto me hace varios discos así, de memoria. Que no, cabrón. ¿Dónde están las navidades? ¿Dónde están las navidades? Navidades. Ajá, hay para este año también, quizá. Se llama Mi Humilde Oración. Ah, cabrón. No. Y, y el verso, la canción empieza, ¿Te acuerdas a dónde mí? Sentado a tus pies, llenando de colores un papel. Ajá. Ahora soy mayor, no soy el niño aquel, pero sigo soñando como él. Ok. O sea, y me, no sé, o sea, a mí me parece muy, muy bonito, muy inocente, ¿sabes? Es como que me acuerdo cuando era un niño, a lo mejor es un momento muy vulnerable en su vida, de la persona que estaba componiendo eso, y, y pues iba como que, no, más guerras, no más vidas rotas, na, 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 na. Diga, como que esa inocencia del niño trasladada ahora a alguien grande, o sea, que se, que se mantenga, me parece muy, muy, o sea, me conecto mucho con esa, con esa idea, y sí, o sea, como niño, yo creo que ahora, al estar grande, ves la, la belleza que hay en la inocencia, en general. Ajá. O, sí, eres consciente, ¿no? De eso. Ajá, dices, no manches. De niño, no estás ni cuenta, ¿no? Ajá, niños, tú estándar. Ajá. Pero sí, como, como niño componías y. Pues sí, componía y empecé a hacer canciones y todo este rollo, pero empezaron a hacer los covers, ¿no? Pero yo nunca me vi como cantante, y fue hasta la secundaria que me metí a un concurso, dije, a ver, ¿qué onda? Pero obviamente primero lo preguntó a un amigo, y yo me grababa en un, estos, mp3, güey, antes. Sí, en los mp3 que eran un, como una, ¿cómo se llaman las extensiones de internet de las computadoras? Ya ves que vendían, así, Telcel vendía una, una UCB. Ajá. Que la conectabas a la computadora y tenías re limitada, supuestamente. Ah, bueno, ya, ya. Parecen esos, ¿no? Sí, parecen esos. Digitales. O vapes, también. Sí, 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 pues, 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 sí, güey. Sí, como, no estoy muy cerca de eso, pero sí un vape. El caso es que este rollo, lo traías era portátil, ¿no? Sí, sí. Era tu grabadora portátil. Y yo una vez me grabé cantando una canción y se la enseñó a un amigo, así como que, hey, escucha esta rola, pero no le dije que era yo ni nada. Ajá. Y me dice, hasta chile, pero no era mía, pero no, digamos que no era tan común la canción. Y me dice, ¿Quién la canta? Y yo era tan penoso, ¿no? Y yo, no mames, eres tú. No podía creerlo que yo fuera a cantar algo, ¿no? Entonces, él me agarra y va y me inscribe. O sea, yo me quería inscribir, pero quería como una opinión antes. Entonces, de esa opinión se convirtió en acción literal. Yo te voy a inscribir. Y desde entonces empecé a cantar. Como te digo, nunca lo vi como algo profesional. Si en algún punto quise estudiar música, estuve un año estudiando música clásica, una carrera de música clásica, carrera técnica. Acá en Mochis, al mismo tiempo que en la Mecatronic. En el Zoom. Ajá. Gran escuela, la verdad. Sí. Conozco muy buenos músicos que salieron de ahí. Te dio clases Mauricio. Ajá. Kevin. Ajá. Eh, ¿cómo se llama el...? Cué. Cué, no, no sé quién es Cué. Cué, era el director, Carmen. A lo mejor no lo digo por el nombre. No, mamá. No sé, pero sí. Sí, o sea. La leyenda del Cué. Mucha cuás valiente del Cué. O el Cué como el leyenda. El, el leyenda. Ah, ok. No, hombre. Si querías aprender algo, era que Cué te hiciera llorar. LOL. Era una especie de como lo manejaba como una especie de mini chiquitito conservatorio. Y sí, era. Era duro. Te dejaba tarea y le tenías miedo a la tarea. Así. Así de cabrón. Así. Sí. Pero, pues, ahora ya lo, lo ves como un estándar, ¿no? O sea, sientes que no, 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 fueron muy diferentes. Yo le agradezco mucho, la neta, porque empecé a ver cosas en la música que yo no conocía. Yo siempre fui empírico de mucho de sentimiento, ¿no? De, ah, se escucha, sí. Ya que lo ves en un papel. Ya que emprendes a leer partituras. Que entras a la teoría. La connotación del toque, inclusive. Ahí entiendes, o más bien no entiendes por qué no se le da lugar a la música como una carrera. Ajá. Entonces. Es muy complejo. Es, canijo. ¿Sabes qué? Yo pienso, y eso también lo descubrí allá, que nuestro problema es que, y esto lo digo sin ofender, eh, ya, no, ya, planteándome antes de, entonces, solté el comentario. Con todo respeto. No, güey. Que los pobres no pueden votar. No, no, ya, es que el típico profe, todos tienen un profe que, con todo respeto a las mujeres aquí, y todos, no, ya sabes que viene, así, así sonaste, sí. No, no, no. Pero sí, el problema. El problema en realidad es, yo, para mí, ¿no? Que vemos a alguien que agarra una guitarra y se avienta dos rolas y, ah, ya es músico. Sí, sí. Yo tengo, yo tengo un problema con la gente que se autodenomina cosas, pero no, no, o sea, no es como un, sé que es algo que me pasa a mí, no lo externo, porque sé que es, a lo mejor no es, no, no te dejo como tan clara la idea de por qué, pero, sí, cuando veo a alguien que tiene un perfil o que dice, ah, mira, yo hago esto, 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 no, no hago, yo soy. Yo soy. Yo soy músico, pero también soy productor, pero también rapeo, pero también me dedico a hacer videos, pero también, y yo. Sí. Ajá, o sea, y yo, y tu contenido, güey, ajá. Sí, es como que, ok, sí, está bien, pero ¿dónde está? Ajá. Ajá. Es como, no sé, tengo, tengo un conflicto yo con, con, con eso, porque al momento de yo haberlo, digo, tío, tengo un programa y todo esto, obviamente algún punto de mi vida, pues, he comentado que hago cosas, pero a mí no me sienta bien externar que hago cosas. Ok. O sea, es porque siento que me estoy, no me siento cómodo, siento que estoy siendo una persona pretenciosa, y a lo mejor por eso lo relaciono, no tanto porque me cause un problema que la gente lo haga, sino porque lo asocio a como yo lo vivo, y no me, no me es de agrado, o sea, porque tengo la necesidad de externarlo, o sea, siento que es una, algo, algo que es puramente egocéntrico, ¿sabes? Ajá, ya, ya sé por dónde vas, y, ok, entiendo. ¿Cuánto tienes con el podcast? Tres años, ya. Tres años. ¿Cuántos videos has subido? Tengo a la fecha 89 episodios. 89 episodios, yo me metí a, a sorrearte, allá. Sí, como debe ser. Y, y que tenías, bueno, me imagino que son entre clips, entre... No, 89 episodios. Ajá, pero en total has subido como 500, ¿no? Videos, videos, videos sí tengo bastantísimos. Sí, vi que como 500 y algo, no sé, algo así, wow, este vato, güey, es decir, le gusta este rollo. Sí, sí, me gusta. Y antes del podcast, todo este tema de las redes sociales, ¿te consideras bueno para eso? Define ser bueno en redes sociales. Este carisma, esta elocuencia para hablar en una cámara. No, no sé, o sea, yo siento que he, he mejorado bastante, obviamente, pero a veces sí me causa conflicto, que digo yo, o sea, sí me doy asco a la hora de editarme a veces. Ah, no, pues... No de escucharme, de escucharme ya estoy completamente acostumbrado a que me gusta Sí, 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 pero editarme o a la hora de ver cómo suelto una idea o de cómo abro otro tema, digo, ahí a lo mejor no fue la mejor manera de intervenir, pero también estoy consciente de que a este momento, en esa instancia de mi vida, la gente realmente no viene tanto a verme a mí, sino viene a ver al invitado, y ahí es cuando me conoce y dice, ah, a lo mejor este güey tiene un poco de coherencia y es a lo mejor entretenido. No, claro que es una cosa, obviamente también vienen a verte, eso es definitivo, te tienen que ver a ti, tú eres el host, tú eres el que va a estar siempre, güey. Pero no nace la primera iniciativa de mí, ¿sabes? Nace la persona invitada, al menos así lo veo yo, sé que ya tengo una gente que sí estás constantemente viéndome a mí, o sea, que dice, ah, subió un episodio este o otro, sin embargo la primera interacción que tiene la gente, pues usualmente es con un conocido que conoce a esta persona o ha llegado desde el invitado y también gente de manera aleatoria, porque sale un clip o un reel o algo así. No, y realmente eres bueno, güey, porque ayer que estaba viendo también un video en Instagram y creo que vi por ahí un video donde estás haciendo como una rifa de SmartGast, ¿verdad? Sí, SmartGast. Este, y es tu patrocinador. Patrocinador oficial de este programazo, SmartGast Ugo Solano de Confías. Sí, no, que se moche, güey. Que se moche. Ahí, háblenle al video, a ver qué pueden hacer. Sí, sí. Llevo un camino recorrido. Y te vi hablando y dije, guau, o sea, qué fluido, ¿no? Qué bien preparado. Este, yo a la fecha yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Estás haciéndolo muy bien, o sea, sí siento que estás desenvolviéndote más de lo que yo esperaba. Ah, aquí sí, pero porque... No, 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 sí, pero yo voy a grabarme de... Ah, ok. Me voy a grabar diciendo esto en... Y yo al tener la cámara enfrente me vuelvo el estúpido de estúpidos, güey. ¿Qué iba a decir? Puta madre. Como el George en Drake y Josh cuando está presentando el clima, ¿no? Que piensas en el área así. Así, literal, literal. ¿Por qué? O sea, no se mergea, no se mergea, ¿cómo se dice merge? ¿No se combina con tu moneda de estar en el escenario? No, definitivamente no. Yo lo entiendo, fíjate, que te va a hacer una... Como una analogía, ¿no? No una analogía, sino una comparación, porque yo a la hora de cantar soy la persona más segura en el escenario. Pero me pones a tocar un instrumento y pues yo sé que no tengo una noción tan entablada, no tengo tanta práctica, no soy, no me dedico enteramente a eso, entonces ahí sí entro un poco menos de seguridad, sin embargo a veces sí me lo aviento. Entonces entiendo en el momento en el que dices, aquí no... A pesar de que son aparentemente parecidas las situaciones dentro de ti, al momento de estar viéndolas, no son para nada iguales. Pues mira, para empezar, en mi caso es al revés. Tú quítame la guitarra y yo estoy bichi, güey. Yo me siento bichi y podría haber cantado ya 10 años en restaurantes, lo que tú quieras, es participar en diferentes tipos de eventos y ya no tengo la misma seguridad. Este, pero aparte, recuerda que mi alter ego en el escenario es aquí soy el músico, abajo del escenario donde no hay necesidad de ser el músico, yo soy Arturo Medel. Entonces me pones la cámara enfrente y me siento, me siento como acosado, o sea... Invadido. Ajá, como que no es el momento. Si tú me pones una cámara durante el escenario, yo le voy a hacer caras y voy a hacer como que me está aventando un solo bien pasado de lanza, aunque no toque ni madre. Cuando en realidad es un solo, es algo que tienes tocando tatuidad. Sí, a lo mejor, pues. Pero la gente interpreta que es un solo. Exactamente. Este, pero sí, o sea, yo, yo de hecho yo estaba peleado con las redes sociales, yo no, no me gustó, nunca tuve metroflog ni nada de eso. ¿Hace cuánto empezaste con las redes sociales? ¿Lo empezaste por el ámbito musical o porque te nació o porque ya de plano dijiste, no, si me quedo fuera ya? Exacto. Para empezar en la prepa, mis amigas fue de que, hey, ¿cuál es tu Facebook? Sí, dígame el metro. No, ¿cuál es tu Facebook? Porque tenemos que hacer un grupo del salón y pues para las tareas eso, yo, Facebook, ¿qué es eso? Y me hicieron ahí un Facebook y ya, ahí me quedé con el Facebook, pero nunca lo usaba ni nada. Fue cuando empezaron a aparecer estos, los memes, los videos pendejos y así. Sí. Que ahí se dije, ah, weón, esto está chile. Y yo con eso entré a las redes sociales. Yo no tenía, o tenía Instagram, pero ni lo usaba, pues. Ya hasta finales de prepa universidad fue cuando empecé a usar Instagram y, pero nunca como... Con un fin. Ajá. Solo era el protocolario. Sí, así es. Y en esta ocasión ya cuando regresé de allá, que tuve tiempo para meditar las cosas, es que antes de eso yo vivía tan a prisa que no me daba tiempo de pensar en el porqué de las situaciones, ¿no? Y entonces yo ya estando allá, pudiendo pensar en eso, que tenía casi, pues, entre comillas, el tiempo del mundo. Este, dije, oye, pero qué tal si lo ves como una herramienta de trabajo y no como algo que tiene que ver con el egocentrismo, ¿no? Ajá. Que estás de acuerdo que es lo mismo. Sí, pero ya mínimo te das una buena excusa. Ajá, sí. Ya es lucrativo. Ajá, voy a trabajar con... Voy a generar con mi egocentrismo, ¿no? Sí. Y ya mínimo le das una... Una justificación mental para estar en paz contigo. Ajá, estás viendo otra... Soy humilde. Soy tan humilde. Mírenme. Miren cómo toco. Miren cómo soy humilde. ¿Ya vieron que soy humilde? Tal cual, tal cual. Y yo sé, pero... Hay una... Una anécdota que tiene un amigo, ahorita mencionado de lo humilde, que fuera de contexto completamente, pero... Hubo un güey en un Uber que... Le tocó a mi amigo y no lo dejaba irse. O sea, estaba platicándole de todo lo que había hecho de su vida. Y yo... O sea, yo... Parodiándolo... Parodiándolo... Decía, oye, sí, bro. Ya viste que soy humilde, bro. Salí una... Porque el ratón se vuelve... Iba a hacer unos departamentos y que dejaba de Uber por hobby. Y que... Una vez llevó a una muchacha de sur a norte de la ciudad por... Por 20 pesos porque es humilde. Ajá, cosas así. Yo antes tenía un Corvette. Decía, oye, luego un BMW, pero ahorita traigo ese Mac porque es lo más económico. Ajá. Wow. O sea, me recuerda mucho ahorita... Comparándolo con la cuestión esta que te digo de la gente que a mí me parece un poco pretencioso el hecho de estar diciendo lo que haces en vez de que las cosas hablen por sí mismas. Exacto. Sí, me parece curioso ese fenómeno. Sí, de hecho, parte de lo que hago es, no sé, antes de ir a pedir algo ahí, a pedir no sé, o cualquier situación prefiero de mejor le echo un chingo de ganas a lo que estoy haciendo y supongo yo que si lo estoy haciendo bien, eventualmente va a pasar. Sí, como esto. Ajá. Sí, Juan, tal cual, güey. Y, pues, hey, güey, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, güey. Perdón, se me había pasado eso al principio. No, no pasa absolutamente nada. Pero muchas gracias, la neta, y, pues, es mi primera vez en un podcast. Es mi primera vez grabando contigo. Eso es bueno. Fíjate que sí estaba como que pensándola porque se me movió todo en la mañana, un cable no funcionaba de estos. O sea, sí funciona, lo que pasa es que ya ves que están los dinámicos y los de condensador, pues, un cable que utiliza, pues, aquí Ciro, que estamos en su estudio, Ciro Valenzuela Music, cualquier necesidad de producción. ¿Ya lo dije en el principio del programa o fue en el anterior? No, fue en el anterior. Fue en el anterior. Ciro Valenzuela hace trabajos de producción, tanto video como audio, y muy buen trabajo. Si quieren buscarlo, Ciro Music, Ciro Valenzuela, ahí lo pueden encontrar. Ah, bueno. Este, pues, tenía un cable que funcionaba solo con el Phantom Power, que es para los de condensador, y, pues, no iba a funcionar con micrófonos dinámicos, y nos dimos cuenta en la mañana que no había, sabes, que faltaba un cable, básicamente, entonces, fue como que, ok, pues, voy a retrasar la platica con el limitado anterior, una hora, y para poder ir por el cable y así. Y estaba como que preocupado porque decía, no manches, o sea, ya no voy a tener tiempo. Literalmente, pues, estábamos grabando esto a las 2, a las 5 tengo otra, y no sé en qué momento voy a comer, pero tengo que comer algo porque si no me voy a quedar sequísimo. Ah, sí. Pero sí, básicamente, vengo aquí, una sensación maratónica, y también mucho gusto que se pudiera armar porque me iba a dar mucha pena cancelarte. Porque sé lo que significa para alguien recibir una buena noticia en el día, ¿sabes? Claro. Sobre todo porque yo hago esto y es muy complicado arreglar las agendas y que ambas cosas sucedan, y me ha tocado que hay gente que me afirma, bueno, que me confirma que sí le gustaría estar, y luego, pues, ya no sé nada de ellos o así. Y en ese sentido sí me sentía muy, pues, empatizando, ¿no? Que a lo mejor esto, pues, significa algo para ti. O sea, yo siento que indirectamente sí tiene un impacto lo que hago en la vida de las personas que invito, no tanto en el contenido como de manera lucrativa. Porque invito a gente de distintos gremios, y por alguna razón, por ejemplo, invito a Miguel, que es un nutriólogo, el mejor nutriólogo deportivo de aquí en la ciudad, sin pelos en la lengua. Y gracias a mí, pues, le he generado trabajo, gracias a mí, pues, la gente sabe un poco más acerca de qué, por ejemplo, la proteína, o sea, para qué es la proteína en sí, o sea, en vez de comprarla. No estoy diciendo que yo sea aquí el informativo, o que sea un podcast muy técnico ni nada, sino que me gusta el hecho de sentir que estoy apoyando a la gente, y si me hubiera sentido muy feo, y si no, hubiera podido estar aquí. No, obviamente que si me dices, ¿sabes qué? Ese no es un cable y así, yo lo entiendo perfectamente. Sí, voy a ser de que, ah, chale, pero no me iba a enojar contigo, ni me iba a agüitar contigo, o sea, mientras, obviamente, sea una justificación real. Es que al rato yo soy de historias tomando. Sí, ajá, o no, deja tú tomando, grabando con otro, yo digo, ah, chale. No, y la neta me faltó tiempo, había una, hay unos, ahorita hay unos argentinos que se están quedando aquí, que son viajeros. Los de los cuentos, ¿sabes tú? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Sé que sus redes sociales son amunches. Amunches, amunches, sí. Y me hubiera encantado platicar con ellos, pero pues las agendas no, de haber sabido antes, pues hubiera programado para, ¿sabes? Previamente, no llegar y, hey, ¿tienen tiempo? Vienen de tener historias muy interesantes. Muy interesantes, muy interesantes, definitivamente. Pero bueno, lo importante es que pudimos hacer esto, y retomando el tema de tu carrera como músico, no sé por dónde quieres empezar el, bueno, vamos a empezar por el, la conexión entre la trova y tu manera de componer, o sea, en qué momento se unen esos mundos, en qué momento de tu formación musical conoces esto, o cómo funcionó el hecho de formar tu estilo musicalmente con tus inicios y con tu carrera técnica. Mira, la trova, ay, qué difícil tema de... Porque si me comentas que vienes del rock y de la música antiga, bueno, que esas son tus influencias no son en tu casa, y cómo llega la trova a ti, o sea, cómo fuese, esto es. La, bueno, la primera vez que escuché trova fue en La Paz, en el malecón, en el malecón está un muchacho tocando guitarra ahí con su estuche pidiéndonos apoyo, y un tío que es meramente musical, mi tío Humberto, un saludo, mi tío Humberto, este, fue una de las personas, mi tío Humberto, de hecho, que me ayudó mucho a la música, ¿no? Que me dijo, déjate leer los acordes, sácame esta canción ahorita, oye. Sí. Fue, fue el, 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 el que me incitó a crecer de esa forma. Bueno, él le dijo, aviéntate ojalá de Silvio Rodríguez, y empieza a tocarle al muchacho, para mí fue de que, ¿qué está pasando aquí? La forma, y más que la letra, porque en ese momento, la verdad, no le puse atención. ¿En qué etapa de tu vida estabas en ese viaje? Estaba, tendría unos, en secundaria. Ok, fue antes de su carrera musical, fue cuando tú estabas solamente empíricamente haciendo cosas para ti, ¿sí? Sí, yo mis rasgueos. Terminé todo con enter en esa relación, pero bueno. Sí, yo era rapero, que, este, tú, nada, bueno, yo estaba con mis rasgueos básicos de rondalla, todo este rollo, o pop. O sea, el círculo de sol, y. Sí, 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 o progresiones muy típicas, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo voy a hacer lo que hace con arpegio y todo este rollo. Sí, tocar la melodía y la, ah, ¿cómo se llama? La armonía y la melodía, y eso es lo mismo, sí. Ajá, así es, no, me voló la cabeza, entonces fue como, wow. Yo quiero hacer eso, y literalmente, yo, me, con la guitarra, estaba practicando el, el arpegio, por ejemplo, y me cansaba, me acostaba de poner la guitarra a un lado, y con la mano solamente sin poner, sin pisar los trastes, solo haciendo así, la guitarra, todo el día, todo el día. Pero arpegio, ¿cómo se llama? Ah, ok, claro, no, arpegio alternando acuerdos. Ajá. Ok. Este, ¿y por qué? Porque yo siempre fui muy torpe para la guitarra, en realidad, yo nunca, yo nunca, mucha gente llega y me dice, no, es que seguro tú ya lo traías. Nah, no, ni, ni el canto, menos el canto, yo cantaba horrible, güey, horrible. No es que yo ahorita diga, ay, yo soy, no, no, pero he mejorado muchísimo, muchísimo, si no tienes una idea, machín, yo estoy súper orgulloso de lo que he logrado, a como comencé, ¿no? Y, y a veces me molesta un poco eso, es de que, ah, no, es que seguro tú, güey, es de que no tienes idea, ahorita que tengamos chance, güey, te voy a enseñar los dedos, los dedos de cerca, güey, para que veas. Ok. Si tú me dices que eres guitarrista y que eres un chingo en lo que tú quieres y no tienes los callos de los dedos, no, te creo mucho. Ok. Podrás ser virtuoso. Evidencia. Ajá, podrás ser virtuoso, pero que te ha chingado como debe ser para lograr algo, no lo sé. Aquí está la prueba, la verdad. Ajá. Ajá. Y porque a nadie le gusta que le duela, güey. Pues sí, o sea, hay muchos memes en TikTok que ahorita, ahorita vamos a abordar ese tema. Ajá. Ajá, pero a mí me tocaba ver muchos memes de gente guitarrista que dice, ah, güey, güey, yo practico. Y ya. Ah, ok, que no practicas. Sí, claro, güey, o sea. Y yo creo que para este tipo de carreras es primordial, güey. Estar practicando, estar dándole, estar consumiendo cosas nuevas, no quedarte en lo mismo. Fue lo que justamente me pasó a mí con la trova, güey. Que en la trova encontré la forma de decir las cosas de una manera tan sutil que se vuelve. Pero ya estás hablando de la letra. Sí, ahí en la letra, sí. Pero musicalmente. Claro, musicalmente es súper, súper completa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás usando melodías, o sí, melodías no comunes. O sea, una progresión de acordes o estos bajeros constantes que se parecen de repente a un walking bass, pero brincándote de intervalos más grandes, ¿no? Sí, es como la mano, como cada día independiente. Sí, sí. A lo que estás enseñando. Ajá, y entonces, literalmente, con una guitarra es como si estuvieras tocando un piano, ¿no? Es en el caso de la trova. Que la trova en sí se ha modificado con el tiempo, obviamente. La trova empezó siendo literalmente. Mutado. Literalmente, ajá, mutado. Empezó literal como un músico, un guitarrista, este, improvisando de cosas alrededor, ¿no? Y luego lo agarraron y lo usaron para estas canciones de, ¿cómo le llaman? Que contra el gobierno y todo eso. Ah, protestante. Ajá, de protesta, canciones de protesta. Luego se convirtieron en canciones de amor. Luego fueron bajándole ahí a los huevos del tema de la complejidad de acordes. Y se olvidaron un poco más pop que en realidad. Ahorita ya ni siquiera tendría que ser algo complejo en la guitarra para llamarlo otro. Que sí mantiene ciertas cuestiones líricas, sí. Pero obviamente que ha mutado. ¿Por qué? Porque tiene que ser y funcionar con un negocio. Claro. Tiene que ser un negocio. Y eso lo tienes que entender porque si no te vas a amargar y vas a quedar como el, como el músico de antes era lo mejor. Sí, ask about money. Ajá, ajá. Sí. Que mucha gente piensa. Chavo las cosas básicamente. Piensa que yo odio el reggaetón. Ajá. Este, que ciertamente no es algo que yo pondría en mi carro para andar ahí. La verdad no, pero tampoco es de que asco. ¿Por qué? Porque yo entiendo perfectamente que el reggaetón es para ir a la arcura. Claro. Es para ir a perrear un rato. Genuinamente yo disfruto el reggaetón. Sin embargo, nunca he puesto una canción de reggaetón para yo querer escuchar una. Ajá, ajá. Exactamente. Entonces, yo entiendo que no voy a poner a Fernando Galio en una fiesta porque no mames acaba la fiesta, güey. Este, de esa forma yo lo entiendo, ¿no? Y nunca he estado cerrado. Tengo un amigo, Dylan, Dylan Kinjiro, que se dedica a hacer canciones de reggaetón, ¿no? Pero sus composiciones. Y en una de esas, esta persona me dice, hey, carnal, ¿no quieres hacer una colaboración en la letra? Y luego así, claro, güey. ¿Por qué no? Porque a lo mejor pudiera impregnar un poco de lo que yo puedo hacer en eso. Hace poco fui a tocar a Mazatlán y regresando me tocó cantar en Culiacán. Es una breve historia, ¿no? Llego a Culiacán. Mi primera vez fuera de mochis dentro de México. Es la primera vez que salía de mochis, ¿no? Para mí fue guau. Entonces llego a un lugar que se llama Las Alicletas, que un saludo viola. Fue el primer lugar en Culiacán que me abrió las puertas. Actualmente, de hecho, se encuentra cerrado, clausurado. ¿Dónde está? Se encuentra clausurado por cuestiones ahí de ruido feo. Esperemos vuelvo a abrir porque Alicletas, su eslogan era la casa de los artistas. Entonces podías ir a hacer poesía, podías ir a hacer tus canciones, podías hacer teatro, lo que tú quieras. Y a mí se me hace lindísimo, güey. Sí. Creo que nos hace falta lugares así aquí. Aquí, claro, güey. Y lo he intentado y terminan llevando un grupo norteño. Y no tengo nada contra los norteños, pero no creo que necesiten más difusión. La verdad. O sea, guau. Y entiendo que es lo que vende y como bar es un negocio. Pero necesitamos una persona que no lo vea tanto como negocio y lo vea tanto como apoyo o comodidad. El café artesanal está haciendo muy buen papel. Digo, no, desconozco su paradera ahorita. Pero creo que le estaba brindando oportunidad a gente de presentarse. O sea, tener un line-up de gente nueva cada tantos ciclos. Creo que era un buen y tenía un escenario. O sea, no estaba así entre las mesas o en el mismo piso. Creo que era una buena iniciativa ahorita comentando lo que... Sí. Rebotando lo que estás diciendo de que no lo vean tanto como un negocio. Ajá. Y bueno, el caso es que, bueno, esas son las licletas. Ahí conocí a una muchacha que fue la culpable de que yo estuviera aquí, de hecho. Ok. Este, mi novia, Kareli. Este, creo que te ubica. ¿Me ubica a mí? Ajá, de la carrera. Ella también es arquitecta. ¿Kareli qué? Morales. No, no la buscan, perro. Ok. Rebotándome un poquito, te brincaste de la historia de la música, de tu estilo. Ah, justamente... Te quedabas acostado, arpegiando. Sí, justamente eso iba... Mira, va. Sí, me encanta la trova. Y yo he manejado mucho tiempo trova, pero yo no soy ciertamente trovador puro, güey, de hueso colorado. Me encanta, la respeto y ese, pero tengo que tocar otras cosas, güey. Me dedico al 100% a la música actualmente. Tengo que comer, güey. Sí, sí, sí. Pero, o sea, pero empezó por la trova. Empezó por la... Tu afición. Ajá, yo todo lo que tengo ahorita de capacidad musical, mucho se lo debo a la trova. ¿Y a tu carrera técnica? Sí, pero la neta... ¿Más a la trova? Ajá, más a la trova. La neta en ejecución y todo eso, yo estudié música clásica, pero en piano, güey. Sí, sí, sí. Ah, ¿estudiaste piano? Ajá, un ratillo. No me pongas a... O sea, ¿no la terminaste? No. Ok. No, no la terminaste. Yo creo que hubiese sido la guitarra. No. Ahí. No. Ok. No, 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 no. Yo estudié piano porque cué me metí a un piano. ¿Por qué? Pregúntale a él en otro podcast. Pero sin embargo dicen que el piano es una herramienta indispensable para jugar y quiero músico. Sí, güey. O sea, no sé si es indispensable, pero que te va a ayudar un chingo, te va a ayudar un chingo, güey. Machín, porque... Bueno, se dice que entre los compositores hay dos instrumentos que... Somos uno. Tienes que tocar uno de los dos, guitarra y el piano. Y para mí, un poquito más la guitarra porque es un instrumento que puedes llevar a todos lados. Ok. Más portátil. Más portátil, así es. Ok. Y menos caro. Entonces... Sí. Ajá. Y en esta carrera que cuando somos independientes, que es decir, que nadie te está apoyando económicamente para hacer tus discos, para hacer tus canciones, para hacer tus producciones. ¿Cómo fue el apoyo de tu gente allegada en ese sentido? O sea, ¿siempre te vieron como el potencial o un punto donde... O sea, o a la fecha te van a decir, no, es el que toca. No, al principio meramente sí. Ellos hasta ellos veían que era un hobby tal cual. Este, pero... Y yo lo entiendo, por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿no? Que le asusta. Actualmente le asusta. Este, pero yo considero que en mi caso, como no soy este músico vago, borracho, que anda haciendo... No eres un trovador, básicamente. Ajá. No eres un Joaquín Sorino. No soy ese bohemio apasionado de vivir historias y todo este rollo. Me encanta vivir historias porque eso compongo. Eso es material. Pero, cabrón, hay que tener un límite porque luego se te acaba, güey. Se te acaba y si no has logrado algo interesante, se te acaba todo el ingreso, pues. Y ahorita, pues, yo tengo que mantener un margen en los restaurantes, estar yendo temprano, de no pegarme la nunca de estrella para nada. Porque hay músicos, créeme, güey, que hay músicos que difícilmente los conocen. Y son buenísimos. Y que son buenísimos, pero ya el problema es la actitud. Ok. Y eso es un rollo y me he topado con esos. Sí, aquí en Sinaloa hay muchísimos. Ayer, justamente, salí del Bungalows. Y unos güeyes, pues, obviamente tocan banda al final para que la gente ya se desahoye. Y unos güeyes se pusieron a cantar afuera del Bungalows. Pero, cantar banda. Ajá. O sea, estaban cantando en la canción regional, desconozco cuál es. Pero yo nomás escuchaba así como gritos. Ajá. ¿Te acuerdas? Como que fue una competencia para el que nacieron mejor. Ay, a ver quién ha alcanzado la nota más alta. No, a ver quién grita más. A ver quién se escucha más potente. Más potente. Ajá, potente. Guay. Y yo, güey, ya caen, se van a chingar las cuerdas locales. O sea, no ocupan impresionada a nadie, no se van a sentir mejor, o sea, no van a crecer. Sí, siento que hay un problema en el sentido del egocentrismo en los músicos, al menos aquí en la región, de lo que me ha tocado vivir. Y esa nota fue como que no manches. En todos lados, güey. En todos lados, carnal. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar junto con Miguel Insunza, que es un músico guau, o sea, es un gran músico. Este, organicé el evento en el Rock City y yo la abrí. Lo primero que me pidió fue, a ver, si vas a abrir el evento, van a ser puras canciones tuyas. Y tienes que tener en cuenta que así como puedes durar 15 minutos, puedes durar 50 minutos. Entre esos tiempos yo voy a subir y te voy a decir, ahí estuvo. Y dije, guau, si yo fuera un poquito de estrellita o que yo me sentía, yo me hubiera ofendido con eso, pues. Pero yo conozco mi lugar y sé que voy empezando en esto de la canción. Yo puedo decir, tengo 10 años tocando en restaurantes. Eso es trayectoria en los restaurantes, pero como cantautor, yo tengo dos años, güey, cantando mis canciones, este, o diciendo que, ah, tengo dos años que creo que cambié mi estado de Instagram. Tengo dos años con cantautor en mi, usted. Ajá, entonces, oficialmente esa es la fecha, güey. Ok. Ahorita que mencionas eso, se me asemeja mucho a una conversación que escuché de Alberto del Río, de luchadores de la W con Roberto Martínez, que él dice que no hay esa cultura del respeto a las, a las, bueno, a la gente que tiene más experiencia dentro del negocio de la lucha libre aquí en México. O sea, que llegan y dicen, ah, lo primero que hacen es faltar el respeto a la gente por la edad o porque ya no es el, el físicamente tan estético como antes. En vez de decir, oye, esa persona tiene años en la trayectoria, o sea, esa persona podría estarme enseñando y podría estar aprendiendo muchísimo acerca de esa persona y creciendo la industria y creciendo mi marca, creciendo mi imagen, pero por ese, no sé, por ese vacío, que yo creo que es un vacío, sinceramente. Por eso ha sido de que algo te falta, estás echando a perder a lo mejor una, una experiencia que te podría venir muy bien a ti. Una oportunidad. Una oportunidad. Podrías perder fácilmente una oportunidad si te pones a cuestionar lo que te está diciendo alguien que te está permitiendo abrirle para empezar. Exacto. Y, y además tenías este como miedo de, a ver, ¿cómo es? ¿no? Porque yo obviamente yo no lo conocía. Había hablado con él y todo, pero como fan, así nada más. Este, entonces no, güey, todo lo contrario, güey, es un tipazo, Miguel, Jetsé, son los hermanos en Sunsa. Saludos, carnales, muchas gracias. Saluditos. Este, no, aparte, un musicazo, una persona muy, 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 muy genuina, güey, y con una, lo que me llevé yo esa noche fue la forma en que él manejaba a la gente, güey, cómo hablaba en el, en el micrófono, güey, o sea, era tan elocuente que querías que seguiera hablando, güey, así, o sea. Yo estaba aquí, guau, yo digo tres palabras y me trago, mamá, o sea, me, me sorprendió mucho y, y desde, desde ese día estoy así como, como con eso en mente, que puedo, tengo que aprender a decir cosas que suenen interesantes, ¿no? Y, y manejar la, los estados de ánimo, la, 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 la intención, los tiempos, todo este rollo, güey, pero al mismo tiempo también tienes que ver el contenido de, de tu producto, qué es lo que haces. Por ejemplo, yo puedo decir, ajá, es que tengo baladas bien bonitas, pero si todas las baladas, si todas sus canciones son baladas. Ajá. Qué aburrido, güey, la neta. Sí, y también interpretar en la audiencia, en cada escenario. Ajá, entonces, cuando yo entendí todo eso, a eso iba, cuando estuve en lo de Culiacán, al día siguiente que, que me presenté, me invitaron a un bar que se llamaba Las Truchas, Los Truchas, y cantó un grupo pacífico norte, que es, eh, como te diré, como, meten un poquito de rap aquí en sus canciones, está interesante, ¿qué será? ¿RMV? ¿Algo así? No sé. No sé. Pero está interesante, me gustó mucho, y dije, ah, qué lindo se escucha. Entonces, yo escribí, le escribí una canción a esta muchacha que se llama Invisible, ya la pueden escuchar. Ella, acá. En YouTube, y tiene mucha esta cuestión de que es como hablada, o sea, como, como, no te voy a decir rap, porque es parafraseado, güey, es parafraseado, este, pero va en contra de todo lo que había hecho. Y me encantó, güey. Me gustó, y me di cuenta que, güey, es que yo no, yo soy compositor, yo, a mí me gusta escribir cosas, y no importa el género musical que le meta a la canción. De hecho, te iba a preguntar, la, la, los, es que me gustó mucho el rap, y ahorita, o sea, obviamente no tuve el tiempo para prepararme, pero siempre, pues yo escucho, proactivamente, a, a, Jorge Dreisler. Jorge Dreisler, y, y me empezó, o sea, me, me, como que crucé las ideas, y dije, oye, pues, no es muy diferente a lo que hace el rap, ¿sabes? Hay un acompañamiento de fondo, están contando una historia con una cierta lírica en prosa, y, y te están llevando conforme a emociones, a, a sentir identificado con lo que está llevando a cabo el intérprete, y, 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 obviamente no están tocando el instrumento de ellos de primera mano, con la, como las, los trabajadores, es más, mucho más complejo. Pero, no sé, la forma de contar la historia, me parece muy parecida, porque siento que no hay tanta, tanto espacio dentro de la trova convencionalmente, para ser melódico, o para tener un coro como tal, o sea, muchas veces se brincan completamente, eso, eso es una historia, oye, te voy a contar esto, voy a acompañarlo de esta manera, voy a ambientarlo con el instrumento, y lo mismo siento que pasa en el rap, muchas veces se brincan la, el patrón, a, b, a, b, c, y, a, b. Sí, 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 literal, bueno, en ese caso, qué bueno que lo toques, güey, porque hay algo que me molesta un poco de, 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 la música, la música que es, al final cuenta, es un arte, ¿no? Sí, es un medio de expresión. Es un medio de expresión, un arte, sí, porque si le metes letra ya se convierte un poco en poesía, ¿no? También, entonces, eh, y a ti que te gusta el rap, no te gusta el rollo esto de los freestylers y todo ese rollo. Sí, soy grupo de freestylers, ajá. Había un cabrón, güey, que. Hay muchos episodios de freestylers aquí. A mí me voló, me voló la cabeza cuando me metí en este mundo de los freestylers, este, réplica, réplica, güey. Sí, güey. Hijo de perra, güey, wow, o sea, tiene una, una parte donde yo creo que se había retirado porque quería empezar a hacer su música y luego volvió, y dice en una rima, no, no lo voy a parafrasear, parafrasear igual. Este, que el rap, según él, ahí iban a hacer rap, pero que el rap no tenía una secuencia tal cual, porque al final le cuentas el rap era como arte, ¿no? Era libre, pues. Sí, pero sí están los patrones esos de. Ajá. Hacer puente, el relleno, el punch. ¿Por qué se hacen esos? Ajá. ¿Por qué? Porque tienes que rematar, ¿no? No. O sea, no es en el freestyle. Ajá. En el freestyle se supone que es una. ¿Pero por qué tienes que rematar? Porque estás, estás atacando, es una batalla. Bueno, bueno, vámonos fuera del freestyle, porque sí, ahí obviamente vas a atacar. Pero, o sea, el problema está ahí, entonces ahí, porque la gente se está llevando eso a la música. Ajá, exactamente, que lo tienes que hacer una estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura es la que jala, güey. Simón, 16 barras. Esta estructura es la que vende, güey. Me ocupas un coro así, el coro con, no, con tanta letra, el coro así, así, bla, bla, bla. Entonces, quitas la esencia, en realidad, quitas la esencia de lo que un artista pudiera llegar a ser, güey. Por ejemplo, si te meto un caso como Jorge Drexler, pero un caso más caótico a lo mejor sería Fernando Algadillo, güey. Fernando Algadillo. Escucha sus canciones y tiene más letra que todo. Que, no mames. Y son grandes letras. Este, a mí me gusta mucho por eso Fernando Algadillo, porque se brincaba las trancas, güey. O sea, ¿qué coro? ¿Qué es eso? A mí mala madre, yo quiero decir esto. Sí. Y a mí me vola la cabeza, me vuela la cabeza actualmente. Jorge Drexler, güey. Tiene una rola de Jorge Drexler en su Tiny Desk que me encanta que sea en silencio. Lo mejor que te puedo regalar es un momento de silencio. Sí, güey. Es que sorprende. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el rollo de José José, que a veces entraba a destiempo, pero era completamente intencional. O alargaba las frases, lo hace más dinámico, con una interpretación que me imagino que esa era su intención. O sea, se nota que no es arbitrario. Ajá. Se nota que está previamente calculado para hacerte sentir que estás, sabes que algo cambia. ¿Tú crees que lo haga, que lo haya hecho ya como decir, voy a hacer eso para sorprender a la gente? ¿Tú crees que lo haya pensado así? No lo sé, sinceramente. Yo creo que estaba un poco acostumbrado a jugar en general. O sea, nunca lo hacía dos veces igual en una presentación en vivo. Sí, yo creo que era eso. Algo estaba jugar con eso. Sí, porque también está ese rollo de, ok, tienes esto en disco, pero en vivo, ¿qué? Ajá, ¿qué vas a hacer diferente? Y muchos artistas optan por cambiar un pedazo de su letra para mencionar cierta cosa del lugar o así, que si bandera tiene, en la de enmiendas también, creo que dice, si me... Llegaré hasta el cielo. ¿Cuál es la...? ¿Te conoces la canción? Sí. Sí, ¿qué dice? Pero ¿qué dice el...? Llegaré hasta el cielo. No me acuerdo qué dice textualmente, pero cambian esa parte del cielo a... Por la ciudad Que a algunos les parece Como que vacío ese recurso Pero pues es su manera De hacerlo, ¿estás de acuerdo? De cambiarlo, o sea como Fácil, como el camino fácil de Empatizar con la gente, he escuchado eso En platicando con gente y en Programas y cosas así, no comparto Su opinión, o sea, creo que es Hasta una buena Herramienta En cuestiones de mercadotecnia ¿Sabes? Sí, es que, güey ¿Por qué te vas a detener a hacer las cosas? Además es tu canción, güey Tú vas con tu canción Si esta persona que nos dice Que no me parece un buen Recurso, un recurso fácil Además es lo que te decía, o sea, la gente puede escuchar la canción original Cuando quiera Estando ahí es algo que no va a poder Replicar llegando a su casa Y muchas artistas tienen Esa onda de que, ah, solamente en vivo Pasa esto en esta canción o en este momento Coldplay tiene una canción también que varía Cierta parte en yellow, creo que es No recuerdo muy bien, pero hace poco una amiga Pues fue a ver a Coldplay en Ciudad de México Y dijo, ajá, solamente pasa esto En esta canción cuando están en vivo Ajá Y o sea, a mí me parece genuino, sinceramente Claro, claro, güey Porque Cierta parte de lo que puedes vender como producto Es tu autenticidad Vende Esto somos Coldplay Esto somos Drexler, ¿no? Yo lo entendí también hace poco De, ok, quiero ser músico Quiero ser este artista que escribe y canta, ¿no? ¿Qué puedo vender, güey? Para distinguirme a los demás productos Mínimo empezando aquí, ¿no? En la ciudad Y dije, bueno, voy a empezar a hacer canciones Que sean digeribles para Para consumo general, ¿no? Que la gente pueda empatizar con eso Ajá, pero con mi regla de que siempre y cuando No suelte del todo la parte poética, ¿no? De las canciones o La esencia A la esencia, sí Obviamente sí se va a prostituir un poco eso Claro Pero Pero Es el mal necesario Ajá, pero puedes mantener esa parte Esa esencia de ti Pues ese es el reto, ¿no? Ajá Y creo que hasta ahorita con las canciones voy bien Yo estoy completamente feliz A mí no me interesa ser famoso Así que a niveles Sí, exuberantes No, no A mí me interesa ser lo suficientemente redituable, güey Sí, sí Para poder vivir de esto Que es el sueño húmedo de todos los artistas Claro, claramente Este Pero Y siempre que voy por buen camino, güey Porque ahorita que me dedico al 100% de esto Yo Ya estás sustentable Ajá Ya puedo Sí Ya puedo decir que gano de esto Vivo de esto Vivo de esto Sí Vivo de esto Y Y no cualquiera Estoy en un punto privilegiado Y lo sé Y por eso No llego borracho Por eso no tomo cuando canto Por eso lo cuidas Porque es tu ingreso Ajá Por eso lo cuido Mucha gente Hasta lo toma mal, güey De ¿Qué eres una chica de carna? No, gracias Y hasta se agüita, güey Ajá Es de que Ay, carna Pues es que Quiero hacerlo bien De hecho ahorita que vino Mafa Castellanos en la mañana Él trabaja en el grupo En el grupo Excel Arts Ajá Y Y pues Me decía el comentario Que los músicos decían Ah, pues qué fácil Nomás llega y cantan Y es como que güey Sí, pero o sea Estás de acuerdo Que yo no puedo llegar a crudo Y tengo que alentar antes Tengo que aprenderme Cada intención Cada interpretación O sea Lo tuyo a lo mejor También tiene un nivel interpretativo Pero como es una banda Pues permea un poco, ¿no? Ese protagonismo O sea De mí depende directamente De la banda De ese cierto punto De la canción También hay Afecta mucho El estado de ánimo O sea No puedo estar leyendo partituras Tengo que aprenderme la canción O sea Es un trabajo Que también tiene un valor Como músico Y a mí se hace desvalidante Y siento que Está tanto sobrevalorado Como infravalorado El ser cantante Entre músicos Lo que yo sé Y que se dice normalmente Es que la mayoría De los cantantes No tienen ni idea De lo que están cantando Sí De teoría musical Pero ni siquiera Que es un sol Pues Y no estoy diciendo Que todos los cantantes No, para nada Ni que esté mal Ni que esté mal Pero sí me ha tocado Uf Te voy a dar un ejemplo ahorita Pero sí Sí me ha tocado Te voy a buscar Escuchar cantantes Que de repente Que de repente Quieren decirle Qué hacer a los Ah, no sé Pero tampoco está Del todo mal Porque A lo mejor El cantante Sabe Necesita eso Para interpretar Cierta parte Tiene una intención Claro Y Y no te lo sabe expresar En teoría Sí Y hace Sonidos Ajá Pero hazle Tu 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 Sí Como en Malcolm Y Ajá Ajá Y entonces los músicos Se nos aguitan Porque Como que tu 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 Ajá Entonces Ahí empieza este conflicto Que güey Se puede solucionar Bien fácil Carnal Pero es El ego De cada uno De Oh, yo soy mejor que tú Porque yo sé teoría Y el cantante Que no Es que yo sé Que esto va a funcionar Ajá Que también está La narrativa esta De La gente se centra Tanto en la teoría Que pierde el instinto Musical natural El oído El Pues sí No puedo escribir Lo mejor que el instinto Porque yo siento que O sea Yo conozco a varias personas Que se dedican a Bueno, que son Que estudian música Y siento que si no Le das una partitura A lo mejor se encuentran Un poco desorientados Ajá Sí, de hecho hay gente Que no puede tocar Sin la partitura Ajá Así sea O no hacer armonías La canción más fácil Ajá No hacer armonías No saber proponer Fuera de O sea, necesitan Y está bien Cada quien tiene su propio proceso Pero el problema Es que juzguen el proceso De la otra persona Para llegar a un resultado Que a lo mejor Y estás perdiendo Te da algo interesante Mira En lugar de apoyarse Ajá ¿Conoces a Lau Noa? No No, no, no Esta persona Te la va a reproducir No tiene ni idea De lo que está haciendo Ok Ella lo hace todo A oído A como se lo imagina Y lo practica Así Empíricamente Vamos a poner un momento No sé cuánto Me voy a cobrar Bueno, no sé cuánto Me voy a batallar Para la Para el copyright No sé si se deberías Escuchar completamente Pero Lau Noa ¿Si escuchas? Ajá Esta persona Sabe perfectamente Lo que está haciendo No tiene ni idea Te lo juro O sea Te lo juro Es dos posiciones En la guitarra Te lo juro Me está diciendo Que no sabe Que está tocando No tiene tablas No sabe ni siquiera acordes Nah Te lo juro Te lo juro Porque yo tengo una Yo tengo una conversación Yo tengo un podcast Con un productor Que se llama George Five Que es de España Y él tuvo la oportunidad De platicar con ella Y ella le cuenta Yo no tengo ni idea De lo que estoy tocando Es que A ver A ver Yo toco No se acordes No tengo noción musical No te digo tablas Yo lo saco A como lo toco Y listo Y de hecho Jacob Collier Le invitó a abrirle Un concierto una vez ¿Sabes quién es Jacob Collier? Ajá Jacob Collier Le invitó O sea Ella no tiene ni idea O sea Sí parece O sea Sí Concuerdo contigo Una persona que llega A ver a esta persona Dice Esta madre Esta persona tiene años En la música Técnicamente Sí O sea Yo interpretaría como No sabe lo que va a cantar O no sabe lo que va a hacer Pero tiene la noción Tiene las herramientas Para poder improvisar Si me dices Que esta morra En su vida O sea Literalmente Está tablas O sea se machetea Todo lo que toca Se graba Dice Ah mira esto sonó bien O sea no estoy diciendo Que está improvisado Ay no está improvisando A parecer que está improvisando O sea Eso está macheteado Pero a lo que voy Es que ella logra un resultado Que es complejísimo Sin tener idea De lo que está haciendo Con el puro oído Con el puro instinto musical Y es mucho O sea Gente que pasa años estudiando Quiere llegar a ser resultado Y no lo logra Y no lo logra O sea Obviamente Esa es una virtud Que solamente ella tiene Pero si sorprende O sea Primera instancia Tú dijiste Si sabe Si sabe Hasta yo dije O sea Que onda Si es verdad Que ella dice Que no tiene ni idea Al menos teóricamente De lo que está haciendo Es una anomalía Básicamente Si O esa Si definitivamente Es alguien que dormía Con la guitarra En los brazos O sea Porque Encontrar ese tipo De posiciones No es sencillo No es sencillo Pero lo hace O sea Ella lo practica En su casa Sabes No busca Esto Ella Sonido Nota por nota Va descomponiendo Lo que quiere Interpretar Ajá Es impresionante Te recomiendo Que lo veas completo De hecho Ella ganó el concurso Para hacer esto O sea No creas que es muy Bueno No tiene muchos seguidores No es muy De redes sociales Pero Tiene un reconocimiento Porque es Sabes Es algo que no sucede Estos unos días Si Definitivamente no No has visto tú Los TED Talks De Drexler No No me ha tocado Me recomendaron Que lo viera Efraín Félix Shoutout a Efraín Félix Para que me También está aquí En el programa Este Pero si Me lo han recomendado No he tenido el tiempo Sinceramente No me he dado el tiempo Me sorprende mucho ¿De qué ¿De qué abordan Los TED Talks? En el primero Que hace La complejidad De las cosas Cómo difieren Cuando ves Las cosas de lejos Por ejemplo Yo veo aquí a Ciro Y digo Ciro se ve agradable Ser una buena persona Pero entre más Te acercas a conocer Lo complejo Que se vuelve Y así Estamos hablando De este monito Sí Del todo Entonces Él aborda En su En su Primer TED Talk Esta estructura Poética Que son las Que son las décimas Y Y Las décimas Todos tenemos Él dice que todos En América Sí Habla hispana Tenemos nuestra forma De décimas Este Por ejemplo Aquí en México Es el son jarocho Ok Este Y tanto así Como el son jarocho Existen En Argentina Pero le ponen Otros nombres Y Pero no sabemos Que esa Así como decimos Es que el son jarocho Es meramente mexicano Es lo más mexicano Que hay Bueno Esa métrica Se inventó En España Y que tiene Un chingo de años Que se inventó Y es una de las pocas Métricas Que tiene Fecha de nacimiento Y todo el rollo Y así Registro Un registro Y aún así Nosotros Dimos No es que Nosotros Lo inventamos Así como A lo mejor En Uruguay Que él es de Uruguay Dicen No es que Nosotros inventamos Acá esto Pero es lo mismo Nomás con Diferente música Con diferentes A lo mejor Hasta acentos Sí Con la variación De lenguaje Y justamente Este güey Te empieza a crear Toda una historia Alrededor Alrededor Y llega Y cae En el mensaje Principal Y de ahí Termina con una frase Que dice No somos De ningún lado Pero también Somos de todos lados Un poco Sí pues Como la canción Ajá De hecho De ahí nació Esa canción Movimiento Que después Le hace Otro TED Talk A esa canción Y hace algo Que yo nunca había visto La neta Mínimo en México Yo nunca había visto Que agarra Una Una Maratonista Tarahumara Lorena Ramírez Ajá Y hace el video Con eso Y digo Güey Este bato es de Uruguay Que vive en España Güey Pero Lorena Ramírez Ya tiene tallas internacionales Es reconocidísima Y yo nunca había visto Un músico Que hiciera eso Aquí güey Que siendo mexicanos Pues Sí Dije No mames Guapo Pues mira A mí A mí Yo O sea Para poner el ejemplo El disco que hizo Residente Ajá Que se llama Residente el disco Ajá Me parece una buena A semejanza a lo que estás comentando O sea El que hizo del ADN Sí El del ADN Que buscó Simón Ajá Sí O sea me parece una increíble obra Sin embargo Y aquí es donde Puedo meterme en problemas A mí no me ha agradado mucho Su comentario Cuando hizo la crítica Cuando hizo la crítica A la rola de This is America De Childish Gambino Porque O sea Tiene un punto Para él Obviamente América es Todo el continente americano No solamente Estados Unidos Y él empezó a decir No es que Esto sí es América Amigo Gambino mi amigo Esto sí es América Eso lo tira como un bif Así Y luego Critica Los premios Por haber Premiado a Kendrick Lamar Con el disco de Damn Que es el Es un rapero también Es el que Mi referente más grande De la música En En inglés Del rap Dicen Hombre sé yo Si Si alguien en Estados Unidos Hubiera hecho El disco que yo hice De viajar Por cada Sabes Cada país Del cual salió mi ADN Se estuviera Bañado en premios Ok Y ahí yo dejé Yo me quedé Bueno pues sí Pero también entiende El La situación Que están viviendo O sea No desvalido Lo que está pasando allá No desvalido Que haya problemas De racismo Que haya problemas De economía Que se estén Están haciendo Estas aparidades De los republicanos Contra los Demócratas Entonces A mí me parece Desvalidante Que 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 haga ese comentario Porque todo es válido ¿Estás de acuerdo? Ajá A mí no me parece Que tenga justificación Decir Ah pues es que Eso no es América Eso también pasa aquí Aquí pasamos peores cosas Eso no quita el problema No No lo quita Ajá Pero sí O sea Pero me parece Muy interesante La propuesta Que hizo Residente Sí Increíblemente O sea Sí Mira no por nada Ha hecho lo que No por nada Residente Exactamente Ajá Y mucha gente le tira ¿No? Y así A rimas muy básicas Y que antes hacía reggaetón Carnal Yo escuchaba rimas En sus canciones Que digo No mames Este vato ¿Qué? ¿Qué se metió? Yo quiero escribir así ¿Sabes? O ese grado de conexión Con la gente Yo quiero conectar Con la gente así ¿Cómo lo hizo? No sé Pero fíjate que Residente ¿No viste el documental este De rock El rompalo todo? No, no lo vi Está bueno Está buenísimo Y Residente hace algo Muy parecido a los rockeros ¿No? Que es O en ese tiempo ¿No? Que era Tomar una posición O con un ideal Ante O contra La política O lo que está pasando En el país ¿No? Sí Y eso era muy importante En aquel entonces Y hasta la fecha Tomarte Tomarte un partido Y morirte con él Eso está bien cabrón Residente Lo banearon No diría que un partido Una postura Una postura Perdón Una palabra más adecuada Una postura Sí Este Y en este caso Güey Pues también Tanto a ellos Al rock Que en su momento Lo quitaron De televisión De la radio A Residente también De su propio país Y lo dicen En las canciones Todavía le vale a Madrid Y lo dicen Sí Este Yo no sé Pues si yo Pude llegar a hacer Este tipo de cosas Hacer la controversia Ajá Porque yo nunca he querido Ser este tipo Incinerario De destruir Y de ¿Sabes? Y más que también Siento que afecta La edad ¿Estás de acuerdo? O sea a lo mejor No coincide Con lo que estás viviendo Tú a la verdad En este momento Pero a lo mejor Puede ser que A una instancia Más corta de tu vida Si te sientas Identificado Con esa rebeldía Con esa necesidad De externar Una inconformidad Que tienes Sí O a lo mejor No me ha pasado Algo en mi entorno Que diga yo Hey chingan a su madre Y lo voy a decir Y lo voy a cantar A lo mejor Pero tiene que Para mí sí tiene que ser Algo muy genuino Si no a la primera Si no a la primera Te vas a bajar del barco Y vas a quedar Como el desertor El mentiroso Y no quisiera hacer eso Pero si es Tiene un valor increíble Arriesgado Muy arriesgado Yo actualmente En mis canciones Hablo mucho De justamente esto De De cómo De cómo dejo Todo Por ir Por un Sueño Sueño Que también es importante Mencionar Que no vas a dejar Todo a lo pendejo Tiene que haber Una justificación Para dejar todo Yo en mi caso Yo ya trabajaba En restaurantes En bares Yo ya sabía Que pudiera ir a algún lugar Y muy probablemente Me iban a dar el trabajo ¿Por qué? Porque sé La neta Que lo hago bien O sea Mínimamente Lo hago bien Porque Llego temprano Es raro Que falte Exactamente Más de lo que yo pueda hacer Como cantante Como músico Yo sé que mínimo Como trabajador Lo tengo Ok Y eso es fundamental Y eso es Tu primer escalón Ese es el primero Si no tienes el primer escalón Se atacar todo Eventualmente Este O Y también eso Ayuda mucho Con Con otros músicos Por ejemplo El ¿Qué fue? Hace unos meses Hubo un concurso Aquí en Mochis De De Composiciones Y dije Ay cabrón Me meteré Porque yo evidentemente Sabía que iban a entrar Mucha gente Con Regional ¿No? Mariachi Banda Lo que tú quieras ¿No? Y iba a llegar Con mis mamas De Fernanda El Gallo Entonces Yo me tuve Que comprar Otra idea De decir Mínimo Que sepan Que escribes Que estás en la escena Ajá No hay pedos Si no ganas Es más No vas a ganar Eso yo me lo metí En la cabeza No vas a ganar Mínimo Que sepan Que escribes Y si me metí Y Metí dos Canciones Bueno una canción Que es más Populachona Y Eso sin ofender Más comercial Más comercial Y Otras dos que son más Como que en realidad Me nacieron Y Para no hacerte Cuento largo Terminé ganando Con la que yo Toqué Porque yo Dije esta No va a pasar Porque Tenía una Una historia Poco Fácil de comprender Es una canción Que yo escribí A raíz de que Una amiga Me estaba contando Que su vato La dejó Y Estaba bien agüitada Y se hacía sentir Menos por eso Y al mismo tiempo Yo estaba leyendo La Divina Comedia Ok Entonces Yo En uno de los cantos Descubrí una Encontré una palabra En el libro Que decía Lores Y Lores son como Elogios a una divinidad Y Y en eso que Ella me está contando Eso yo tenía La palabra muy en mente Y Se me ocurrió Que Pero si tú eres Digna de Lores Digna de Lores Me gustó mucho Y a raíz de eso Escribí la canción Y en el coro Hago una referencia Al libro Pero así como Eres Un easter egg Ajá El coro dice Eres digna de Lores Por esos colores Que existen en ti No te importan las flores Si no los renglones Y algún poema Prohibido Que quiere reír Hasta el fin Entonces Es lo del poema Prohibido Hago referencia A raíz de la comedia Y yo sé que Si la canta así De la nada Toda suena que eres Pero para mí Si tenía todo el sentido En el mundo Entonces de hecho Se acerca La vez que la canté Se acerca a Dick Sainz Que lo tuviste por acá Saludos Dick Sainz Increíble persona Si Increíble músico Si Si Se acerca Y me Hace el comentario Que le había gustado Mucho la canción Y Y ya le platiqué Un poco de la canción Y Y se quedó más sorprendido Por Por el contexto ¿No? Y desde entonces Él me dijo algo Porque Ahorita yo Te lo juro que Sigo alucinado Con lo que me dijo No lo voy a decir Porque pues Es algo que él Me lo Me lo compartió ¿No? Y Ahí debe estar Este Pero Gracias Dick Gracias Este Y Son cosas que A uno Te anima A seguir escribiendo O sea Si Te alimentan Ese guito Que puede ser Peligroso Pero Mientras uno Sepa su lugar No pasa nada ¿No? Quería fanguilearlo Un poco Vendigo Regresamos Para la técnica Quería fanguilearlo Un poco Quería saber Qué opinabas O sea Cómo Cómo es tu manera De analizarlo Ya que estás dentro De Porque a mí Me fascina mucho Una canción Bueno El disco entero Me parece una obra de arte Del de Se hace que no fue con el que ganó Creo que fue un Grammy De Jorge Drexler Sí, sí, sí Una película Creo que fue la de Todas sus puestas Creo que con esa canción fue la que No No sé ¿Cuál es? Pues tiene La más enojada de él Es la del Moro Judío Pero hubo una Que tiene un Grammy En una película O es un Oscar No Es un Oscar Entonces O sea Tiene el Grammy Pero eso es de música Las películas Si fue premiado En películas Es un Oscar Por el soundtrack De una película Tengo entendido Que hay una ¿Cuál es? Jorge Drexler Aquí está Pero bueno La que a mí me gustó Todo se transforma Esa es la Con la que ganó Con la que ganó Un Grammy Tengo entendido Este Pero no A mí me gusta mucho Una canción Que está en el disco De Amar la trama Y de hecho Creo que es la última Sí Telón Telón Me encanta O sea No hay O sea Desde el minuto uno Estás Ya eres el protagonista ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? No lo sé Me voy a sentir muy identificado O sea Me voy a sentir Que yo estoy cantándola Que yo estoy viendo todo Y Hablaba con Con Carlos Rodríguez ayer De De Mochi Retractivo Y le estaba comentando Que Que Rebotando una idea Que platicó él Con alguien que trabajaba En la radio Que es Don Pepo Él decía Que lo que está perdiendo La radio Es mucho la esencia De la radio original En la cual tú Interpretaste a ciertos personajes Y le permitías a la gente Poder Imaginarse Cómo eran esos personajes Y empatizar A lo mismo tiempo ¿Sabes? Yo creo que Refleja muy bien Lo que hace En esa canción Precisamente porque Es como un momento vulnerable Un momento de calma Estamos tú y yo tranquilamente Y me estás escuchando Y tú podrías ser fácilmente La persona que está Interpretando esta canción O el protagonista de la canción Y te acompaña Y te lleva a la historia Y te sugiere Lo que está sucediendo Sin ponértelo textualmente Y me parece muy bonito La moneda en que lo abordo Aparte el que El que está grabado No tan profesionalmente Lo hace aún más Aún más enfatizado Porque podría estar sucediendo Aquí a un lado de ti Sí Es que este güey Tiene cosas Bien interesantes De Exler Los transeúntes También son increíbles Los transeúntes O sea Cómo lo ves tú ya Tanto como fan Tanto como analíticamente Porque me imagino Que has analizado Alguna canción Así a fondo Como tu referente O uno de tus referentes Pues me imagino Que si a lo mejor Las ves videos De composiciones O tú las analizas Tanto líticamente Como musicalmente Cómo ves tú Ver eso Y específicamente El caso de Jorge Drexler Sí conoces un poco La historia de Drexler No Mira Drexler güey Justo Yo me siento Bien identificado No digo Que tengas Tu talento Ni de pedo Todavía me falta mucho Pero Yo me siento Bien identificado Porque Él es urgueño Y él es Tanto músico Como Creo que es Doctor Doctor en qué O doctor 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 Este Y Y Estaba entre Que Por cual irse Güey O sea Él es bueno En las dos Cuál me voy Entonces Él estaba tocando En algún lugar Y le abrió A Joaquín Sabina Y Joaquín Sabina Le dijo Déjate Pendejadas Tú eres músico Entonces Joaquín le dice Cuando quieras Vete a España Y allá vemos Qué hacemos Entonces Este güey Se dice Pues Simón Fuga Se va Y en una de las Tantas noches Donde tocaron juntos Le dice Joaquín Sabina Mira Mira Aquí tengo Un par de versos Que yo no escribí Pero me parecen Ideales para ti Este Aquí está Es la canción Del modo judío El puro coro Y entonces le dice Pero antes Quiero que escribas Esta canción En décimas Esto que te digo Lo platican En el TED Talk Y que el vato Este Directo le dice Así como No sé ni qué eran Las décimas Exactamente Ah Simón Claro Entonces se va Y ve Qué son las décimas Entonces Y totalmente válido Cantando O sea Si a mí Me dice Quien tú quieras Escribe esta canción En tal Yo le voy a decir Que sí Sin pedos Y a ver qué sale Bueno Se terminó Convirtiendo En un Consumidor Loco De las décimas Y conocer Toda la historia Entonces Eso Eso lo llevó A hacer Conferencia Ajá O sea En primera instancia Y obviamente Todo el talento Que tiene Es una persona Yo la primera vez Que lo escuché Fue con una canción Donde fluir Este Tocándolo En vivo En un concierto Y dije Guau Qué gran canción La interpretación Una persona Que no ocupa De potencia Una persona Que te puede estar Hablando así Cantando así Y te hace Sentirlo Que la canción Sin necesidad De oh ¿Sabes? Y además Con una técnica Muy impecable La guitarra Es Esa canción Que te digo Donde fluir Búscala En vivo Para mí Es una obra De arte Y yo creo Que no hay idea Que no la toque Así Me encanta Esa canción Y a raíz De eso Yo he tomado Muchos valores Musicales Y los he metido En mis canciones De hecho Ahora Para mí Él es un nerd De primera En el buen sentido Sí Es un nerdazo De primera Pero es un nerd Que hace las cosas Tan bien Que no puedes negar Su capacidad Entonces Guau O sea Yo quisiera ser Ese nivel De nerd Y además Arriesgado Porque no cualquier nerd Dice Ah voy a dejar mi carrera Por irme por la música Ajá Cuando es difícil Y más con el paso Del tiempo Que se tiene que estar Adaptando Exacto Luego se metió Proyectos Con otros artistas Pero se sigue notando La esencia No, no, no Es que Es como Yo creo que Pues sí Pues al final De cuenta Su padrino Es Joaquín Sabina Ajá Joaquín Sabina Ese cabrón Se va a morir cantando Se va a morir cantando Y Jorge Drexler También También Y ojalá Yo pudiera O sea No a esos niveles A lo mejor Pero Morirme cantando Morirme en la línea Y yo sé Que muy probablemente Eso suceda Porque pues Para empezar Me di cuenta Que soy bien aferrado Oye Pochinamente aferrado ¿A qué? A mis A lo que yo Ajá Lo que yo creo Que me hace bien Porque Antes yo vivía Con lo de Ah Es que Las personas Dicen que debes De tener una carrera Estudiar esto Esto aquello Y dedicarte a esto Y trabajar tantas horas Así, 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 así Porque si no No la vas a armar Pero luego me di cuenta Que no es cierto Y yo cuando empecé A trabajar Y todo No me alcanzaba Ni de pedo Para ya Independizarme Y todo eso Y decía Si estoy haciendo Todo bien Me estoy pegando Una chinga Me están tratando Me están pendejando Seguí el manual Ajá Seguí el manual Línea por línea Y no está jalando Este pedo Sí Qué rollo Y como te decía Al mismo tiempo Yo llevaba la música Y de repente Me contrataban En eventos privados Y hacía lo de dos semanas En tres horas Hacía lo de dos semanas De diez horas cada día En el trabajo Y sin que me pendejen Y aparte me aplaudían Y me daban las gracias Cuando me pagaban Y de repente A lo mejor te dan propinas O sea Ah, qué caray Te has valorado Básicamente Y yo Ah, mira Qué padre Entonces Teniendo referencias Como Drexler Y así Fue cuando dije Y conociendo a gente Que a lo mejor No es tan famosa Pero que yo sé Que les va muy bien Con la música Es que Me encantaría Tener el nivel De Drexler Sin la necesidad De tener La fama De Drexler Este Y ahí fue cuando Me vendí una idea A mí mismo Que dije Guau Me gustaría eso Y tuve tiempo De desarrollarla Cuando me fui Y que me puse A leer un montón De cosas Este Y al mismo tiempo De leer Mejoró Mi forma De componerme Entonces Y aparte Deja tú Mi forma De componer La forma En que Podía decir Las cosas Porque No necesariamente Tienes que decir Es que Danilo Me caga Porque Usa el caballo Largo Si No sé El hombre De la caballera ¿Sabes? Me meterle Este todo Y sin decir Danilo Sin decir ¿Sabes? Sin hacer las cosas Tan crudas Que El torero De caballo largo Ajá Ajá Tal cual Este Que son cosas Que Semejan con el freestyle También ¿Sabes? O sea Tienes que tener Las vertientes Al tiro Porque la lluvia De ideas Que se hacen En una batalla Freestyle Está en constante Cambio En constante Mezcla Es impresionante La idea De los freestyles Nunca ha sido De un evento Freestyle aquí No Nunca me ha tocado No mames No es posible Que no ha sido De ningún evento Freestyle A la próxima Que sea Que hay un evento Pues sí Puedes seguir la página One Soul Battles Aquí Igual En cada episodio Que viene un freestyle Al final Le pongo palabras Que hicimos Durante la conversación Y hace un minuto Libre o así Y ahorita Ando aquí RDGO Que es un rapero De Ciudad de México Que es competitivo Y te vas a fascinar Realmente Te vas a fascinar Te voy a pasar Si hay un evento Tengo que ir a un evento En octubre Donde van a regalar Una de mis playeras Que pueden encontrar En los pocos Este Sí La gente te va a encantar Te va a encantar Porque también Aquí hay muy buen nivel Sinceramente Lo que les falta Es un poco de experiencia De ir a otros lados De enfrentarse A diferentes escenarios De perder un poco La comodidad De la gente Que ya conoce Pero hay muy buen nivel Y te vas a fascinar O sea Creo que hasta Podrías hacer algo Allegándote a ellos O sea Preguntando Platicando con ellos Yo creo que podrías Llegar a una conclusión Para poder implementarlo Tú en tus obras Puede ser A mí me encanta conocer Para empezar Conocer ¿No? Ya sea Perdón Ya sea personas Ya sea temas Lo que sea Me encanta Que me platiquen Es más Si tú quieres hablar Mira me cae Cuéntame No Permíteme Me estabas Me estabas diciendo Lo del El El Servir ideas Como tal O sea El hecho de Construirla Ok Tengo este concepto Negro Ok ¿Qué más es negro? No sé Mi alma Así Sí 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 Entonces tengo puesta Mi alma Tengo puesta Una playera negra Ajá O sea Fuiste evolucionando En el sentido De que supiste Conceptualizar mejor Las ideas Para ser un poco Más sugerente En vez de ser Así Textual Directo Directo Ajá Crudo Sí que de hecho Es un tema A lo mejor Si hay algo Que tuviera que yo Reprochar ¿No? De como señor Antes Esto si era músico Y ahora no Este A mí Lo único Que sí No estoy tan de acuerdo En la neta Es con el reggaetón Es eso Que es muy Sí Demasiado Demasiado Ya te lo han procesado Y entiendo Que tienes que ser Transvisor Para poder Encajar con estos Adolescentes Revolucionarios Locos ¿No? Que quieren hacer Nomás enojar Hacer enojar A sus papás Diciendo Si tú No ya no te Chupa el culo Para eso Que no mames Entonces Yo entiendo Por donde va La situación Pero no mames Sí Pero es que Se siente que estamos En un punto extremo Sí Está siempre Yendo y viniendo Y que vamos A ver una generación Después que va A lo mejor Tener una otra Propuesta No tan así Sí Porque Porque Muchos señores Que se quejan De que No sé Se visten de mujer No mames Los rockeros No mames Te gusta Queen Ajá Ajá Traes una playera David Bowie Ajá Tenías el pelo largo Exacto Exacto Eso ya existe Y siempre va a existir Y va a seguir Existiendo En diferentes formas Solo que ahora Es más fácil Verlo Tú Conozco Bueno Bueno Si me dices Que Drexler Es una forma De trova Y te gusta En realidad Meramente te gusta Genuinamente Me gusta Acabo de decir Que me encanta La historia Del telón Este Y que más Has escuchado Aparte de Drexler Ese disco Lo tuve Yo soy un asqueroso Para la música O sea Yo no escucho Canciones aisladas Yo no escucho Playlist Escucho discos Ah ok Ya Si no Si una banda O sea Difícilmente Puedo decir Yo me gusta una banda Si no me gusta un disco Entero Ya Obviamente No me van a gustar Todas las canciones Por igual Pero Siento que Con lo largo del tiempo De escuchar el mismo disco Vas encontrando Distintos valores Distintos momentos Van conectando contigo Y vas Al principio Del disco este Pues me gustaba mucho Como se llama Aquiles por su talón es Aquiles Era mi canción favorita Después encontré telón Después Me empatice más Con Con transeúntes Todas las supuestas También me parecía Noctiluca Noctiluca Si O sea Fue Fue Como que Acompañándome Durante unos buenos meses O un buen mes Creo O sea Me atrevería a decir Que el disco Que más he escuchado Es una sin bandera Que se llama Una última vez Primera fila Ok Ese disco lo escuché Meses En repetición Con ese disco Aprendí a hacer Terceras voces Y me parece increíble O sea No sé cómo puedo hacerlo Sinceramente No sé cómo puedo escucharlo Un mismo disco De hecho Y ese disco Me lo sé Me lo podría tatuar Sinceramente Y no sé cómo Puedo llegar a ese grado De asquerosidad Con los discos Y te digo Empaticé mucho Con este disco De Jorge Drexler Y de repente Sí me di la oportunidad De escuchar otros Pero no me atraparon Tanto Como ese primer disco Que escuché Acerca de Drexler Entonces tú eres Abierto a escuchar Cosas nuevas Ah claro Mira tú Actual Enseñaron mi Mi biblioteca Que digo Esta no es la actual Pero mira Tengo Avenida Sevenfold Tengo los Beatles Tengo Bruno Mars Coldplay Dua Lipa Breda Y los Mides Luis Miguel Ya te dije El David Avilar El Hotel Bárbaro Que es un rapero De Culiacán Es de Culiacán Es de aquí Es de aquí Pero vive en Culiacán O qué Desconozco Porque veo que se presentó Mucho En Alicletas Vaya a Ciudad de México Ahorita está en Culiacán Porque le abrió Alemán Oh no mames Él tiene Bueno Alemán Tiene una canción Con el Hotel Bárbaro Ah ya O sea no al revés Emanuel me encanta Jerónimo Rauch Lo conocí Gracias a Carlos ¿Cómo se llama? Carlos Rivera Gracias a Carlos Rivera Fleetwood Mac Eddie Gommier Me encanta Eddie Gormier Me encantan Javier Solís Me gusta mucho O sea Generalmente Michael Jackson Me fascina Pink Floyd La verdad No siento que tengo Como que un O sea si me dijeras ¿Qué música? Para mí la pregunta Más complicada Que me pueden hacer Es ¿Qué música escuchas? Ok Sí entiendo Así es O la una Que me hacen mucho Que se me hacen Las preguntas Más difíciles De la historia ¿Cuál es tu canción Favorita? ¿Cuál es tu canción Favorita? Qué asco Sinceramente? Sinceramente ya Lejos de hablar De esa persona No puedo No puedo Una vez Saludos a la persona Si lo está viendo Una persona Con la que se le Me pidió Una O sea Me preguntó ¿Cuál es tu canción Favorita? Y yo No puedo No puedo decirte Una canción Es imposible Para mí Decidir una Ni siquiera tres O sea Te puedo decir Tres De todos los bandos Que me gustan Ahí sí Entonces Llegamos a la conclusión De hacernos una playlist Y yo le dije Ok ¿De cuántas canciones? No, no le pregunté ¿De cuántas canciones? Pero ella me hizo Una playlist De 20 canciones Y yo le hice Una de más de 100 Venga O sea Yo no esperaba Que las escuchara todas Pero genuinamente Pues me interesó Oye ¿Quieres saber Qué escucho? Pues aquí está O sea No podría seleccionar Y me costó Seleccionar esas 100 ¿Estás de acuerdo? Y ahorita tengo Una como de 300 Que yo digo Esto más o menos Engloba Mi gusto musical En general ¿Y ella qué opinó De eso? Pues obviamente Se sacó a alguien Dijo No mames En mi vida Va a escuchar todas O sea Había escuchado Unas 10 o así O vio la que le parecía Más interesante Y listo Pero me causó Conflicto Que me reprochara eso Cuando ella fue La que me preguntó Ojalá wey Ojalá El 30% De los que vivimos Acá en Mochis O en México Si tú quieres Pensaron más o menos Igual wey No sé si es En todos lados En México Pero aquí Llegar y decir Ah Voy a cantar una canción Que compuse Ya Perdiste el público Ya lo perdiste Nadie te quiere escuchar Y eso la neta Si es algo Que me Cabrona Hay métodos Y es algo Que Miguel Ah pero me dijo Que no dijera Entonces Te di un tip Me di un tip ¿Para qué? Para abrir Para cantar mis canciones Ok Este Me dijo que Que yo hablaré De las canciones Como si yo no las Como si fueran famosas Como si yo no las hubiera escrito Así Y así Y así No dices Ah esta canción No la acabo de componer Y a lo mejor No la han escuchado Ya valiste mal No Tienes que No esta canción Me la han pedido un chingo Y No mames Ya suenan Así pues Y hacer que esa persona Que está abajo Diga Ay cabrón Soy el único pendejo Que no la he escuchado Entonces Que se siente idiota Ajá Entonces Nadie se quiere Siente idiota Ajá Entonces Me pareció Bueno Ahora aquí Es un buen recurso Es un gran recurso A mí me pareció lindo Y fue como que Guau Este Pero sí Que complicado es Querer ser cantautora Actualmente Y también un comentario Que hizo Lota El Vávaro Platicando con Paco 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 Este Le dijo A mí me da miedo O me O sea Me No tangibiliza Le da miedo Y no tangibiliza El hecho de que A alguien No le guste la música Que diga Yo no escucho música ¿Cómo? ¿Cómo? O sea ¿Cómo no te ha pasado? Nada Nada Yo tampoco lo logro entender Para mí la música es Es algo que tiene que estar Eso es Es algo que tiene que estar Sí Definitivamente Sin música No existiera Yo Si yo sin la guitarra No sé Yo era matado Y de pequeño También era así De obsesivo Con la música Pero con Otros Yo era niño De High School Musical ¿Sabes? Yo era niño Disney Tenía discos Tenía discos Tenía discos Escuchaba Cuando salió El película Starstruck Estaba escuchándola Así Completamente A mí O sea Al día de hoy Me sigue pareciendo Valioso Los discos De los Jonas Brothers O sea Yo no siento que hayan Envejecido mal Ok Siento que hay una caridad A mí me gustarle Siento que Es música genuina Me transmite mucho Me empatizaba con mucho De lo que estaba sucediendo En mi vida Entonces Sinceramente no No le veo O sea No por ser los Jonas Brothers Voy a decir Ah Quinchy música ¿Sabes? O sea Porque yo la escucho Pero si llegara a decir Alguien Oye los Jonas Brothers No están chidos Y O sea Ya los escuchaste bien O sea Quítate la idea Que son Un producto de la televisión ¿Ya los escuchaste bien? Ajá Yo siento que sí Pueden defenderse por sí mismos A pesar de ser Chicos Disney ¿Sabes qué? Yo siento que ya La gente es Es más ¿Eres famoso o no? Mucha gente te escucha O no Si no te escucha la gente Yo no te voy a escuchar Pasa muy seguido O sea Siento que mucha gente Se va por ahí Y está bien Porque Eso significa Cuántas Grandes Cantautores Cosas Nos hemos perdido Cuántos no han tirado La toalla Yo como es Con musicazos Que dejaron de tocar Porque Por eso mismo Porque la gente No le da el valor Que debería Y no es que sea huevo Pero Y también Estoy Estoy en contra De la palabra Debería Ajá Ajá Y choca mucho Con su ego Porque literalmente Fue su ego Que le dijo Ya no toques Porque nadie te escucha No El ego Parte del Merezco Ajá Sí Nadie merece nada Por defecto Pero A ver Pero Sí estoy un poco De acuerdo En la parte Que la gente Se está yendo Por un lado Muy banal Muy Muy de Ah no No eres famoso Pues entonces Compones Feo Ajá Pero Sí me ha tocado Últimamente Que ya tengo Un poquito más De recorrido Y que ya En todos lados Está chingue chingue Soy compositorio Soy medel Ajá No soy nadie No mames Hablando de eso Hace poco Estaba tocando En un restaurante Yokoi Este Está muy bueno Está muy bueno Pero si me pagaran Podría decir más cosas Este Y Y estaba yo cantando ¿No? En un restaurante Música de fondo Estoy cantando De repente Se acerca una niña Una Niñita Y Yo pensé Que me iba a dar Propina Porque a veces Se acercan Y te damos Nomás por el gesto ¿No? Y Igual también Me dice ¿Me puedes dar Todo túra? No mames Me queríamos Hasta me trabé No supe qué decir Nada más Arreglaba Gracias Todo temeroso Pero no No Son Son cosas Que se aprecian Un chingo Esa vez Que fuiste a todo Al Rock City Tengo una amiga La Scarlett Giselle Scarlett Hola Giselle Este Que Fue la primer Persona Que se aprendió Mis canciones Y las canta A todo pulmón Si no fuera Por ese tipo De personas Yo a lo mejor No estuviera Ahorita Al nivel De decir Ya quiero salir De Mochis A tocar Y tengo programadas Salidas Pero A lo mejor Yo no me sentía Con esa seguridad Dar el salto Ajá Y se lo agradezco Un chorro Y ella lo sabe Y se lo ha dicho Pero personas Como ella Jube Mi novia Que son personas Que me apoyan Un chingo A lo mejor Sin ella Yo no estuviera Aquí ahorita Para empezar Para empezar Y esas cosas Yo siempre Lo llevo Conmigo Ingrid Ingrid Que Que fue A tocar Conmigo Aquella vez Ingrid Me ha acompañado A lugares A tocar Graba conmigo Sin necesidad De que haya Un cobro O algo A cambio Sabes Y esas cosas Son cosas Que se tienen Que valorar Y no se te pueden Olvidar Porque eso mismo Es lo que Genera Que algo En realidad Tenga valor Ya no lo haces Por generar Lana en sí Sino porque O la estás pasando Bien en el momento O te gusta mucho Lo que estás haciendo O meramente Por alguna amistad Pero Pero Son cosas Que tienen Un chingo De valor Y son cosas Que yo grabé En mi casa Así como Aquí Sino Nos está prestando El estudio Gracias Sino Este Que Ingrid Fue a mi casa Y yo tengo Un cuarto así También Más o menos Y grabó Conmigo Y Sabes Cero quejas Cero Yo hasta Me daba pena Porque Uno como que Quiere mostrar Su mejor En mi canal De YouTube Yo tengo Videos donde Yo subía Con fondo negro Y Y me decían Güey ¿Cómo haces eso? Y yo Lo busqué En YouTube ¿Cómo grabar En fondo negro? Sí Literal Y ya descubrí Ahí una pendejada Y con un celular Así empecé a grabar Este Me decían Es que se ve muy bien Güey Si entras al cuarto Si entras al cuarto Es lo que le dije Al llegar al cielo Cuando llegué aquí Yo soy un cajadero Güey No mames Le dije No mames Si tampoco aquí Grabas Sí Si es que Soy un monstruote Y él también Me lo dijo En el estudio A él sí le tocó Estar en el estudio Original Y me dijo Es que parecía Un cuartito chiquito Y pues nada O sea Era una sala Pero tenía unas paredes Que delimitaban ¿Por qué empezaste A hacer esto? Buena pregunta Sinceramente no En un principio Era con la iniciativa De mejorar mi expresión Como persona ¿Sabes? Y sinceramente Pues me metí mucho Al rollo podcast En la pandemia Y encontré un valor En el contenido Y yo dije Oye pues A lo mejor Yo puedo hacer esto ¿No? Y como toda persona Con inseguridad Pues Invita a alguien A participar Para no Perder un poco el miedo No iniciar solo No sentir Toda esa carga De trabajo Solo Y con el paso del tiempo Pues esta persona No quería dar El salto Que yo quería dar Y en el momento Que ya lo quise dar Ah ya te entendí Por eso tengo tres años Literalmente Tenías a alguien De planta Pues Este era un programa De dos Ya 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 Bueno Que interesante Porque yo También Le tengo que agradecer Un chingo A los podcast Y a personas Como Son facilitadores De información Increíbles Deja tú lo fácil De información Para mí Lo que tuvo un chingo De valor Fue Que ellos empezaron A decir Como también La cagaban Este Como también Son personas Que se ponen nerviosas Que tienen problemas Son personas Personas Así es Desmitificar Y que a todos ellos También les tiran Un chingo Porque mucho Porque mucho De mi pedo Era Me van a tirar Un chingo De cagado Este Y que ellos También les Lloviera Cagada Por ejemplo Franco Escamilla Wey Lo cuenta Y digo yo Wey Si a esa bata Le tiran Cagada ¿Quién soy yo Para decir Que no van a tirar Cagada Así pues Entonces dije Wey Chinga Que me tiran Lo que tengan Que tiran La verdad Hasta ahorita Nadie ha llegado Y me ha dicho Stop De la chingada Ajá No Pero sé Que hay gente Que lo piensa Y que lo externa A lo mejor No enfrente de mí Pero sabes Que no hay problema Wey La música Los colores Están hechos Para gustos Entonces Hubo un comentario No me acuerdo De quien lo dijo Pero igual Los ocho en un post Es que decía En la música No hay competencia Y se me hizo Un comentario Muy acertado O sea No hay Rankings O sea Están los premios Pero o sea Los premios Realmente no significan Algo Tan tangible Como una Una tabla En una liga de fútbol O El mayor goleo O los mejores Toshisamas Tantos Metros En En Sabes Recorridos En kilómetros O sea No hay una manera De tangibilizar Una competencia Dentro de la música Que no sean Reproducciones Pero eso Pues al final De cuentas Están En No estás Directamente Compitiendo con alguien O sea Es Proporcional a lo que Compites contigo mismo Habrá que decirlo En como competencia ¿No? De que Ah Él tiene más números Que yo Yo tengo Ajá Pero Yo en realidad Yo meramente No lo veo Como competencia O sea De hecho Justamente Por Drexler En una canción Ay no me acuerdo Creo que por Por tu olor Algo así Pero la canta Con el canca Creo que es canción Del canca Es un compositor Español Si 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 ¿Quién es el canca? No mames Me enamoré De ese canijo Escribe bien bonito Y tocar Hermoso La guitarra Güey Entonces Yo investigando Más del canca Descubrí Que Tenía videos Donde Este Donde Literalmente Era La cámara Y él cantando Y ya Y ya Pero siempre Estaba acompañando De Mister Quilombo Muardo Que son otros cantantes Españoles Este Pero siempre Hacían dud Y luego Viceversa Una canción De muardo Pero Haciendo Dueto Con el canca Y dije Guau Guau ¿Por qué No podemos Hacer eso Acá pues Y de hecho Yo empecé A hacer Esa era Mi idea Principal Agarrar Compositores De aquí En Mochis Y colaborar Y hacer videos Simples Simple Sin necesidad De una producción Así ¿Por qué Somos artistas Independientes Hacemos un video Y no comemos En dos meses Tengo que hacer Algo simple 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 Entonces Yo creo que Te habrá pasado Así Aquí Contacté A Diez músicos Pregúntame ¿Cuántos Se concretaron? ¿Cero? Cero 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 Y Y Y Honestamente Honestamente Y bueno Primero Si hay algún Compositor ahí Chilo Que Que me comparta Que me comparta Algunas de sus canciones Y así Y que quisiera hacer Una colaboración Yo estoy Abierto Cien por ciento A lo mejor Mucha gente Yo creo que piensa Que es un mamón Porque tengo cara De mamón Pero no O sea En realidad Yo no considero Ser un mamón Y Eso sí Soy muy serio Para trabajar De que Me dijiste a las dos A las dos voy a estar ahí Este Ese tipo de cuestiones ¿No? Porque eso sí me molesta Que digas a las dos Y llegan a las tres Sigo que ganaba Entre dos y tres Sí Es de que ¿Qué? Y en la música Ok Y en la música Se da mucho Carnal Este Pero bueno Sí Nadie jaló Nadie jaló Nadie jaló Y entonces dije Pues chingando Sumas Lo voy a hacer yo Y empecé Como te digo Con los videos De fondo negro Pero ya después De un tiempo Dije Es lo mismo Es lo mismo Y qué aburrido Hasta para mí Ver esos videos Entonces Dije Bueno Me voy a Agarrar uno Y voy a Ahorrar Ah güey Pues con lo del concurso De 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 las Composiciones Me fue bien Quedé un segundo Y me dieron una lana Güey O lana que no esperaba Güey Entonces con esa lana Me compró una cámara Güey Y con esa cámara Ahora Este Carelli me ayuda A grabar videos Por ejemplo En el Maviri O en diferentes partes De Mochis Yo cantando una canción Súper simple Güey Pero Que la idea Es que los fondos Sean Diferentes No contrastantes De que un día En la playa Un día En el museo Un día En una azotea Un día En el rancho Un día Así ¿Sabes? Entonces Que me estoy yendo Por ahí Y ha habido Y ha habido uno Que otro Que digo Ajá Sí No tengo Ajá No tengo Un millón De vistos Ni de pedo Claro que no Pero güey Yo voy empezando O sea Tengo un video Que se llama La vida que elegí Y creo que es el Que más feo se ve Güey Porque Compré una GoPro Sí Y la compré Esa Porque traía Estabilizador ya Integrado Y todo ese pedo Entonces La neta Se ven muy bien Los videos Y no ocupo Más que la cámara Pues Y Y este video Lo grabé la noche En la plazuela En el kioskito Güey Y Y como había poca luz Se veía feón Sí Pero es el que mejor Le ha ido Así como Como en tres Cuatro días Ya tenía que 800 vistas Y yo O sea Que No me dejaron mentir Pero no es tan sencillo De repente Conseguir las vistas Sí 800 Qué poquitos Pero A mí son un verbo La neta Ajá O sea Con cien Güey Ya digo Es que para mí También son un chingo Güey O hay un cabrón Que está piquel y piquel Porque yo no soy Yo No veo mis videos Completos Yo Nomás así como Ah mira ya está encajada La 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 Ok Le meto El La publicidad De mis redes Y ya Gracias Aunque te vaya bien Y así lo dejo Es raro Yo Lo vuelvo a ver Nomás para sacar un clip Y para poder hacerle promoción Ajá Pero Nada más Y no les he hecho La promoción pagada No les he Pagada publicidad Ajá Que Creo que debo empezar Pero Me da un cojo Sí sucede Pero bueno Creo que es un momento para parar Necesito descansar Necesito comer Y pues tenemos que grabar En una hora más Rápidamente Así no te No te Enrolles mucho Una pieza de contenido Que Recomiendes De cualquier tipo Ya hablamos De la TED Talk De De las TED Talks De Drexler Hablamos de discos Tanto tú como yo Hablamos de la Onoa Pero así una pieza Que no hayamos comentado aquí Que quieras recomendar A la audiencia Ya sean músicos o no Yo creo que lo que sea Que sea diferente A lo que han escuchado Ok Lo que quieran Un disco diferente Ajá Lo que quieran Algo diferente Este Una rolita A lo mejor el Kanka Que no sé si lo conozcas Sí si lo conozco Grandes rolas El cuarteto No va a salir Lo conozco Ok Va Entonces bueno ¿Dónde podemos seguir? Medel El Medel En cualquier lado ¿No? Instagram Facebook Y Metroflog MySpace High5 Messenger Sí lo que más uso Es Instagram Y Facebook Este Ah y TikTok Como el Medel Y ahí puedan encontrar Donde me voy a estar Presentando la semana Este Ahí me pueden hacer Peticiones Ahí van a encontrar Los links de mi música En Spotify Y en YouTube Cualquier cosa Pues Instagram O Facebook Excelente Este fue el podcast Que ya existe O no Espero no les haya gustado Este episodio Tanto como nosotros Nos vemos la siguiente semana Denle amor al episodio Y a El Medel Chao Chao Chao